Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a este Congreso de Matrices Cristianas en el Río de la Plata, Colonia y Revolución. Vamos a comenzar con el primer panel de estos tres días. Más tarde, pasadas las 19 horas, vamos a hacer la inauguración más formal con las palabras del Rector y luego con las conferencias también de inicio de apertura del Congreso. Así que ahora simplemente les voy a presentar a los integrantes de este primer panel de este día que tiene como título El clero y la configuración de las iglesias en el Río de la Plata. El panel está integrado por el Dr. Pedro Gaudiano, por el Dr. Fernando Aguerre y por el premisario Dr. Ignacio Munoz. Así que vamos a comenzar presentándolos a cada uno. Van a tener 20 minutos para realizar su disertación. Finalizada de las tres ponencias, vamos a tener un tiempo también para preguntas, comentarios e intercambios. En primer lugar va a hacer uso de la palabra el Dr. Pedro Gaudiano, que es doctor en Teología por la Universidad de Navarra, España, y licenciado en Teología con especialización en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Actualmente es profesor de alta dedicación y director de la Cátedra de Cristianismo de la Universidad Católica de Uruguay. El título de su disertación será Artigas y el clero de la Bando Oriental. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes estar acá, en esta casa que también fue mi casa de estudio, presentando esta temática que me parece que es bien interesante y para mí me retrotrae al tiempo de investigación que yo tenía, luego me dediqué más a la docencia, pero la figura de Artigas siempre es convocante y más referida al clero de la Banda Oriental. Vamos a ver estos puntos en la tarde de hoy, que vamos a ir desarrollando uno a uno. Como introducción, aquí tienen la bibliografía que vamos a utilizar. Básicamente se trata de tres obras, de tres libros. El primero es Artigas Católico, que se publicó en primera vez en el año 2002 y luego en el año 2004. Tiene una segunda edición ampliada con un contenido interesante, un prólogo de Arturo Arrado y también un índice de lugares y también de personas. Este libro sí está disponible, aquí lo tienen aquí afuera, es Los valores de José Artigas. Es una síndice y más de difusión de los contenidos principales de la Artigas Católica. Y este es un sitio web que quizás conozcan, el diccionario de Historia Cultural de la Iglesia en América Latina, en donde se pueden hacer búsquedas por demáticas y por autores, varios de los cuales vamos a tratar en este rato. Comenzamos con distintas expresiones que utilizó Artigas para referirse a nuestro territorio. Lo llamó Banda Oriental del Río de la Plata hasta el año 1811, Banda Oriental del Uruguay desde 1812, Provincia Oriental del Uruguay desde abril de 1813 y República Oriental. De hecho, Arturo Arrado va a decir que José Artigas fue el bautista de la República Oriental, así se titula el libro que él ha publicado en 1994. En cuanto a la organización político-administrativa de la Banda Oriental en la época del Virreinato, sobre todo, de 1776 a 1811, básicamente tenemos tres grandes sectores. La Gobernación de Montevideo, por un lado, la Gobernación de Misiones, en segundo lugar, y la Intendencia de Buenos Aires. La Gobernación de Misiones, directamente estaba allí la jurisdicción de Chapechu, sobre todo en la zona que allí se señala. refería a los departamentos de Sandú, Salto, Artigas, y una parte del actual estado brasileño de Río Grande do Sul. Las zonas inmediatamente estas eran dependientes del Chapechu. Todo el resto de la banda era básicamente de la Intendencia de Buenos Aires. Y en cuanto a la organización eclesiástica de nuestro territorio, bueno, primero dependió de la diócesis de Sevilla, desde el año que se creó en el siglo III, y recién todos los obispados americanos que nacieron acá dependían como sufraganios de Sevilla. Hasta el año 1546, cuando se eligen las provincias eclesiásticas de Santo Domingo, México y Lima, y entonces la iglesia latinoamericana, americana, adquiere autonomía jurídica. Nuestro territorio luego dependió de la diócesis de Cusco, que fue la primera diócesis, la primera sede episcopal sudamericana. Luego dependió de la diócesis del Río de la Plata, Asunción o Paraguay, que fue la primera sede episcopal en el Río de la Plata. Y finalmente, a partir del año 1620, se crea la diócesis de la Santísima Trinidad del Puerto de Buenos Aires, esta diócesis abarcaba, como así vemos en el esquema, la parte oriental de las provincias de Córdoba y Santiago del Estero, las actuales provincias de Santa Fe, Corrientes, en los Ríos, Buenos Aires, Misiones y el territorio de la Patagonia, y el actual territorio del Uruguay y la región de Río Grande y Santa Catalina, en Brasil. Básicamente nos interesa, sobre todo, cómo la fe católica, en la banda oriental, desde sus comienzos, se organizó a través de las parroquias. Las parroquias fueron las instituciones estructurales y organizativas más antiguas de nuestro territorio. Entonces, acá tenemos un esquema en donde mostramos quiénes eran los obispos de Buenos Aires en aquel momento y cuáles fueron las primeras parroquias que se fueron creando en la banda oriental. Allí tenemos entonces la Inmaculada Concepción de María y San Felipe y Santiago, cuyo primer pura y vicario propietario fue José Nicolás Barrales, desde abril de 1730 hasta que se enfermó en 1763 y dejó su cargo en 1764, el año que nacía Artías. Luego, Manuel Antonio de la Torre fue quien creó en Canerones la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Ray Sebastián Malvary Pinto, fue el que creó 18 parroquias, seis de ellas en la banda oriental que fueron Espinillo, Rosario, San Carlos de Maldonado, San Fernando de Maldonado, Santo Domingo Soriano y Vígulas. Y el 2 de noviembre de 1780 crea la parroquia San Isidro de las Piedras en la jurisdicción de la gobernación entonces de Montevideo. En tercer lugar, Manuel Asamori Ramírez fue quien, en realidad él no generó, no creó ninguna parroquia, pero en la época sobre todo de Francisco Tubao y Salas, que era el administrador sede vacante, allí sobre todo en esa época se eligieron en nuestro territorio muchas capillas y también muchos oratorios privados. Finalmente, Benito de Luey Riela va a crear siete parroquias el 12 de febrero de 1805. Nuestra Señora de la Concepción de Minas, Nuestra Señora del Carmen y San José, Nuestra Señora de Luján del Pintado, San Benito de Paysandú, San José en el Partido de San José, San Rafael del Cerro Largo y Santísima Trinidad de Porongos. Además, creó en Montevideo una vice-parroquia que hizo construir el cura de la matriz, Juan José Ortiz. Bien, año 1764, entonces, año del nacimiento de Artigas, viene un visitante extranjero, el abate de Pernetí, y hace una descripción de lo que vio en el Montevideo colonial, el año que nació Artigas. Es como una foto de lo que él percibió en el ambiente cultural católico del año que nació Artigas, destacando básicamente tres aspectos. La celebración de la misa en la catedral, en segundo lugar el rezo del rosario, y la devoción al escapulario del monte Carmelo. Tres aspectos que van a estar incorporados en la matriz cultural que vivió Artigas desde su nacimiento. Y lo van a acompañar a lo largo de toda su vida. Algunos elementos acerca de Artigas, quizá poco conocidos, era descendiente de una princesa inca, Beatriz Tupac Yupanqui, como demuestra el creador de la genealogía científica en Uruguay, Luis Enrique Azarulajín. Y, por el viejo mundo, era descendiente, nada menos que decir campeador, don Rodrigo Uruguay de Vivar, como demuestra Efraín Quezá, otro genial, genealólogo, digamos, muy destacado. Esta es la casa donde el 19 de junio nació Artigas, en las actuales calles de Cerrito y Colón, en un de video, donde pronto estaremos, estamos esperando ese museo en el cual se está trabajando. Y acá tenemos algunas fechas importantes. El bautismo de Artigas, dos días después de su nacimiento, que era el día de la fiesta de Corpus Christi, en aquel momento, fue bautizado por el prefítero Pedro García de Zúñiga. Hay todo un tema con respecto a la partida bautismal de Artigas, que ahora no es el caso de desarrollar. El 24 de diciembre recibió con ocho años el sacramento de la confirmación, junto con varios familiares, por parte del obispo Manuel Antonio de la Torre, que visitaba estas tierras. Y siendo niño, integró la cofraría de María Santísima del Rosario, que fue creada el 28 de octubre de 1771, por el prefítero Felipe Ortega y Esquivete, que fue el segundo párroco de la Iglesia Mártelis. Acá tenemos la fachada del convento San Bernardino de Montevideo. En 1740 comenzó un hospicio, que después, en 1760, 20 años después, se transformó en el conocido convento de San Bernardino, donde estudió José Artigas. Acá tenemos dos de sus educadores, de sus maestros, Fray Juan Garafales y Fray Pedro Martínez. Fueron dos de los que directamente educaron a Artigas durante su infancia. El convento este aparece, según este autor pacífico, como con todos los contornos de un cenáculo grande, en cuyo ambiente la libertad ensaya sus primeros bajidos. Fue el atalaya y el foco intelectual de la Revolución. Los franciscanos que formaron a Artigas, y todos los franciscanos de la Banda Oriental de aquella época, se formaron entonces en la Universidad de Córdoba. Y algunos enseñaron directamente en esta universidad. Pedro Nolasco Barría, en dos meses, va a ser rector de la Universidad de Córdoba. Manuel Arce, Atanasio Suárez, Pantaleón Benítez y José Benito Silberio Monterroso. O sea que los franciscanos que rodeaban a Artigas eran gente de un alto nivel, digamos, intelectual, que llegaron a tener puestos muy destacados en el Virreinato. Entre los franciscanos, quizás que actuaron más fuertemente a favor de Artigas, sin duda está Fray José Benito Lamas, que en 1854 Pío Nono lo va a nombrar, vicario apostólico en nuestro país. Fue el representante más característico de la enseñanza escolástica en el país. Y fue la figura más representativa de la intelectualidad nacional de todo el periodo independentista después de Pérez Castellano y Larrañar. Fue el primero de los maestros patriotas, orientó la Escuela de la Patria en purificación, reformó la Escuela Arquimista de Montevideo y fue destacado catedrático de la Casa de Estudios Generales, antecesora de la Universidad de la República. En 1811, después de la Batalla en las Piedras, los ocho franciscanos que había en el convento de San Bernardino fueron expulsados por Elío porque fueron los consejeros e ideólogos de la Revolución. Fíjense ustedes. El más joven de aquellos franciscanos expulsados era justamente Fray José Benito Lamas, que tenía cargo de la Cátedra de Filosofía del Convento San Bernardino. Y al menos cuatro de los restantes expulsados habían sido catedráticos de filosofía en distintos centros del Perreinato del Río de la Plata. Valeriano Fleitas, Lorenzo Santos, Francisco Díaz Vélez y José Reyna. O sea que los franciscanos tenían un nivel intelectual potente. Acá tenemos la Universidad de Córdoba donde estudiaron todos los franciscanos que actuaron en la Banda Oriental en la Manzana Jesuítica de Córdoba en el año 1610. Llegaron a Córdoba los jesuitas de Santiago del Estero. Tres años después se funda entonces la primera universidad, la Universidad de Córdoba. Actualmente es la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, allí en esta universidad surgieron las bases doctrinarias que fundamentaron los sucesos revolucionarios en América. Allí se enseñaban las tesis del jesuita español Francisco Suárez. Francisco Suárez se enseñaba en Córdoba. Todos los franciscanos de la Banda Oriental los que formaron a Antigas y los que actuaron acá se formaron en la Universidad de Córdoba. Y aprendieron, entre otras cosas, algo que siempre me gusta repetir, Suárez que decía, que la autoridad no le llegaba al pueblo, no le llegaba al gobernante directamente, sino que Dios le daba la autoridad al pueblo. Y el pueblo era el que le daba la autoridad al gobernante. Y esto nos trae a la memoria aquella frase serio de Antigas, mi autoridad demana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Esto es el pensamiento de Francisco Suárez, que es hoy está en el siglo XVI, estudiado por los franciscanos que estaban alrededor de Antigas y lo formaron en el convento San Bernardino. En la familia y en su colegio, Antigas aprendió la espiritualidad franciscana y lo llevó a realizar esto una opción evangélica y preferencial por los pobres, por los excluidos de la sociedad, especialmente los indios, los negros, que eran considerados seres inferiores. Antigas mantuvo esta opción por los más pobres y los más necesitados hasta el final de su vida y esto es lo que lo distingue de cualquier otro prosa o líder de su época. Esta especial atención a los más necesitados. Como ejemplo, solamente basta recordar el reglamento de Tierras del año 1815 con aquella célebre frase que los más infelices eran los más privilegiados. Ahora vamos a ver, luego de los jesuitas, no podemos prácticamente decir nada porque como ustedes saben en 1767 fueron expulsados de todos los territorios así que en esta etapa del Virreinato de Río de la Plata no van a actuar. Si bien la presencia jesuítica, especialmente a través de Francisco Suárez, sin duda se hizo muy presente en la formación doctrinal de aquellos pura franciscanos que fueron los grandes ideólogos de la Revolución de nuestras tierras. Con respecto a los dominicos, durante la época del Virreinato y hasta 1803, los frailes de la Orden de Predicadores pertenecieron a la provincia de San Agustín, con sede en Buenos Aires. En la segunda mitad del siglo XVIII, tanto el maestro general como las autoridades provinciales se preocuparon por conservar en la formación de los religiosos el amor a la tradición tomista y escolar. Pero, en la primera década del siglo XX, en las actas capitulares y en las cartas de aprobación de las mismas, provenientes ahora de España, no de Buenos Aires, ya no se menciona la necesidad de seguir la escuela tomista, ni se alude, como en el pasado, a la urgencia y necesidad de exigir la aplicación a los estudios. Según María Inés Olegi Couto, hija de María Auxiliadora, que hizo una tesis fantástica sobre toda esta temática, en las listas de nóminas oficiales consignadas en los libros capitulares, no aparecen nunca con destino a la banda oriental los religiosos dominicos. Pero, en la realidad, los libros parroquiales y otros documentos atestiguan su estadía en nuestro territorio. Veamos entonces algunos de los dominicos que actuaron en la banda oriental, en distintas parroquias, Nuestra Señora de los Remedios en las víboras, actuaron Baca, Ramos, García e Ibañas. En Santo Domingo Soliano, Agustín Rodríguez. En Las Piedras, Vicente Chaparro. Y en la vice parroquia de Nuestra Señora de Luján, Pelliza, Neira, Torres, y recién en 1801, los dominicos vuelven a hacerse cargo de esta capilla con Neira, Cides, y Román Grela, y Pizarro. Con respecto al clero secular, durante los 35 años del virreinato de Río de la Plata, entre 1776 y 1811, los sacerdotes seculares fueron poco numerosos, mucho más eran los religiosos, pero llevaron el peso de la responsabilidad parroquial y su presencia fue constante en el territorio. Acá mencionaremos algunos párrocos. Por ejemplo, en la matriz de Montevideo, pasaron unos 30 sacerdotes seculares, los que recibieron casi sin interrupción durante todo el periodo del virreinato, el Río de la Plata, fueron muy pocos. el cura de la matriz, los dos puras beneficiarios, el capellano, capellanes de la Ciudadela, y José Manuel Pérez Castellano. Y luego a ellos se le fueron agregando otros sacerdotes a medida que terminaban sus estudios en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires o en el Convento de San Martín. Los párrocos del interior de la banda y los de Maldonado y Colonia del Sacramento, salvo raras excepciones de uno o dos años, siempre fueron seculares. Acá mencionamos solamente los algunos, digamos, los más significativos. Así tenemos en Canelones, por ejemplo, Laguna, Cardoso, Manuel de Ró, y los tres últimos años del virreinato fueron párrocos el dominico José Rizo pero también el secular José Valentín Gómez. En las piedras estaban como párrocos Castilla y Macías de Soto, en San Carlos Manuel de Amenedo en Montenegro, en Maldonado Juan León Ferragut, Dama Sofonseca, Gavino Fresca y Manuel Máximo Alberto. En Colonia del Sacramento estaban Quesa, de Borbulu y Peña. En Víboras, Espinillo y Santo Domingo Soriano, como en las siete parroquias que eligió el obispo Luey Riega, se fueron alternando sacerdotes seculares y religiosos, sobre todo en la última etapa de la época colonial. Estando en Minas, él como párroco Francisco Silveira entre 1805 y 1808. El clero, tanto secular como religioso, fue un factor decisivo, fundamental, que promovió el éxodo del pueblo oriental de diciembre de 1811. Si no hubiera sido por puras patriotas, no hubiera habido éxodo del pueblo oriental. Esto no lo enseñan en la escuela, pero es literalmente así. Muchos de los sacerdotes patriotas que siguieron a Tías le brindaron su apoyo, se sacrificaron por sus ideas, iluminaron sus iniciativas y secundaron sus proyectos. Audín Piaggio entresacó de las colecciones de la Gaceta Oficial un total de 167 sacerdotes del clero secular y religioso que socorrieron al ejército patrio con sus bienes y personas. Y Piaggio llega a esta conclusión. Podemos afirmar con toda verdad que, si es cierto el proverbio francés La guerre de la independencia fue hecha en gran parte con el dinero que el clero dio personalmente y con el que consiguió de otros ciudadanos pidiéndoles directamente o indirectamente con su ejemplo. Vamos a leer un artículo que salió en la Gaceta de Buenos Aires por un anónimo que se llamaba Célez puso el observador con la firma fíjense en el año 1812 dice así debe anunciarse a la luz del mundo entero que los párrocos y sacerdotes en general están íntimamente convencidos de la justicia de las pretensiones de la América del acierto con que los pueblos libres se han constituido un gobierno provisorio y del derecho incontestable con que pueden dictarse una constitución que ofrece que afiance la seguridad e independencia de la nación. Los de la banda oriental han dado ya testimonio de esta verdad y los inmortales puras don Santiago Figueredo y el padre Raimmanuel Úbeda cuyos nombres pronunciará con asombro y veneración la más remota posteridad nos dicen desde los márgenes de Uruguay que saben ser párrocos sin dejar de ser ciudadanos y que respetan los derechos de la patria a la vez de los augustos derechos de la religión. Vamos a mencionar algunos de los sacerdotes del clero secular más significativos tenemos acá a José Valentín Gómez y a Santiago Figueredo. Dice Artigas en el segundo parte de la Batalla de las Piedras no olvidaré hacer presente a vuestra excelencia los distinguidos servicios de los presbíteros José Valentín Gómez y Santiago Figueredo curas vicarios este de Florida y aquel de Canelones ambos no contentos con haber colectado con activo colectado con activo celo varios donativos patrióticos con haber seguido las penosas marchas del ejército se convirtieron en el acto de la batalla en bravos campeones siendo de los primeros que avanzaron sobre las filas enemigas con desprecio del peligro y como ganaderos militares. Tenemos acá también a Miguel Manuel Francisco Barreiro secretario de Artigas que actuó con el gobierno provincial de 1813 y luego como siempre del congreso de tres cruces de congreso de tres cruces salieron elegidos cinco diputados ante el congreso de Buenos Aires el capitán Felipe Cardoso y cuatro sacerdotes patriotas Larrañaga Vidal Rivalola y Salcedo estos fueron rechazados en Buenos Aires se reunió el congreso de la capilla Maciel y de ellos fueron elegidos tres diputados tres diputados de los tres sacerdotes Larrañaga Salcedo y Torrovalín bueno Damanzo Antonio Larrañaga y Mateo Vidal sin duda fueron dos grandes personajes portadores de las instituciones del año 13 ante Buenos Aires en nombre de Artigas elaboraron el primer estatuto jurídico de la educación superior sancionado por las cámaras legislativas de Oribe en 1837 dos enormes figuras que acompañaron sin duda a José Artigas qué decir de José Manuel Pérez Castellano que redactó el manuscrito aportaciones sobre agricultura fruto de su experiencia en el cultivo de su quinta durante 40 años el gobierno económico radicado en Guadalupe que presidía Artigas se lo solicitó para enseñar prácticas agrícolas a los paisanos y constituye la primera investigación sobre ciencias naturales en estas ciudades redondeamos la liga federal tenía como centro purificación Artigas nunca pensó en Uruguay sino la liga federal purificación fue creada el 2 de septiembre de 1815 en honor al día de la purificación de la Santísima Biblia según un manuscrito que publicamos que se guarda en el Museo Histórico Nacional finalizamos la primera misa que se celebró en purificación fue celebrada en octubre de 1815 por el capellán de Artigas Ray José Benito Lamas participaron el prócer sus tropas y el pueblo desde su cuartel general Artigas se preocupó por el clero de la banda oriental y por lo referente a la celebración de la misa en todas las regiones de su vasto protectorado de toda la liga federal fíjense y con esto termino todos los curas me mueren por óleos como si yo fuera oíste todos los curas de la banda oriental que obviamente no respondían a Buenos Aires sino que eran puras patriotas justamente trataban Artigas se sentía como que le reclamaban a él cosas y por eso Artigas distribuía también en su preocupación por las personas concretas de los curas tanto el clero religioso como el clero secular todo lo referido a la celebración de la Eucaristía lo enviaba a todas partes de toda la liga federal vaya entonces y habrá relación entre Artigas y locuras de la banda oriental gracias Agradecemos 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 entonces a Pedro vamos a darle la palabra al doctor Fernando Aguerre doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla de España y máster en Instrumentos para la Valoración y Gestión del Patrimonio Artístico por la Universidad Pablo de la Vide también de España director del Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Montevideo el SEDEX profesor titular de Historia Moderna de América en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo investigador uno del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación desde el año 2012 es profesor visitante en el programa de doctorado en Historia de la Universidad de los Andes en Chile nos va a hablar el doctor Fernando Aguerre sobre el presbítero Bartolomé Muñoz y su diario de los sucesos del Río de la Plata 1807-1811 bueno, buenas tardes espero que se escuchen si no me avisan quiero agradecer en primer lugar a la Facultad de Teología por la posibilidad de participar en este congreso esta semana teológica y felicitarlo por la organización del concurso que precedió a este congreso y me ha parecido de interés en esta reunión dedicada a las matrices cristianas en el Río de la Plata y que en el concurso previo establecía entre otros temas posibles en el clero ilustrado recordar hoy la figura quizá menos conocida del presbítero Bartolomé Muñoz que está indisolublemente unida a los años de lucha por la independencia en las dos orillas del Río de la Plata Muñoz fue un sacerdote español un ilustrado naturalista cartógrafo y escritor lo describe el pibe el devoto y agrego que fue sobre todo un hombre apasionado por la libertad al que seguramente no hay faltar un defecto pero que demostró una gran generosidad hacia su patria adoptiva y cuando digo la patria adoptiva me refiero al Río de la Plata Muñoz murió en 1831 evidentemente él habla del Río de la Plata adhirió muy tempranamente a la causa de la independencia sin que esta circunstancia lo llevara a descuidar a lo largo de su vida sus obligaciones sacerdotales hay un estudio realizado por el historiador jesuita el padre Guillermo Furlong bajo el pseudónimo de Eugenio Beck que fue publicado en 1945 en la revista Archibum de la Junta de la Historia Eclesiástica Argentina que aporta algunos datos importantes sobre su vida pero en particular vale la pena conocer o para los que conozcan profundizar en el diario escrito por el presbítero Muñoz sobre los sucesos del Río de la Plata que está publicado en el tomo 13 del archivo Artigas para limitarme al tiempo asignado solo me voy a referir a algunos puntos del diario que aportan algunos datos y enfoques para la investigación pero no voy a aludir a las contribuciones más importantes de este sacerdote en la cartografía la observación de la naturaleza y el campo de la educación únicamente diré para ubicar al presbítero Muñoz en el plano político de aquellos años que su posición que está en frente de la que decía Pedro hace un momento porque Muñoz era un fervoroso partidario de la unión de Montevideo con Buenos Aires perspectiva que en esta orilla por supuesto mantuvieron muchas Montevideo en los años 1810 y 1811 señaladamente el padre Larrañaga y el padre de los castellanos Muñoz lo llama a estos hombres de discernimiento ya se ve cuál era su posición en segundo término Muñoz estaba convencido y así lo escribió que los pueblos representados por sus delegados elegidos a través del voto constituían la soberanía real y que eso no era negociable aún a costa de enfrentarse con el caudillo y en un pasaje del diario queda estampada su consulta al pleno del congreso de camisas Maciel que recién lo mencionaba a fin de votar qué debía entenderse del título que se daba al jefe de los orientales este es un dato conocido sabemos que se consultó sobre qué quería decir jefe de los orientales pero lo que no es tan conocido es que fue el padre Muñoz el que pidió que se votase sobre la duda y en efecto se votó y todos los que estaban integrando el congreso anota Muñoz incluido Manuel Antonio Artigas hermano de José Artigas votaron que no que los pueblos y estoy citando no tienen más jefe que el que ellos mismos se nombran antes de abordar algunos de los pasajes del diario me parece necesario dar unos pocos datos del personaje Bartolomé Doroteo de Muñoz como se firmaba así se puede ver en los planos que hizo de Montevideo nació con cierta seguridad en Madrid en una fecha que no se ha podido precisar con exactitud pero se supone que a su llegada a Buenos Aires con su padre en el año 1775 era todavía muy joven fue alumno destacado del Real Colegio de San Carlos y recibió la ordenación sacerdotal en Buenos Aires en 1786 en 1791 fue destinado a la iglesia de Montserrat en la misma ciudad y en 1792 fue nombrado Capesán del Regimiento de Infantería de Buenos Aires con el que años después se trasladó a Montevideo a partir de entonces su tarea sacerdotal estuvo unida al ejército español primero y más tarde al que Muñoz denominó ejército de la patria la vinculación personal de este sacerdote con Montevideo comenzó muy tempranamente aún antes de su llegada a Montevideo porque unos años antes su padre se había hecho dueño de unas tierras ubicadas en el actual territorio uruguayo en el rincón del perdido entre los arroyos Orongos y Marinchos hoy en el departamento de Soledad y además tenía una casa en la calle de Montevideo en la calle de San Ramón hoy reconquista cuando el regimiento de Buenos Aires fue destinado a Montevideo el presbítero Muñoz se instaló en nuestra ciudad renovando la amistad iniciada en Buenos Aires con el padre Larrañaga de quien se convirtió en estrecho colaborador hizo otros amigos en nuestra ciudad como Francisco Antonio Maciel el licenciado en medicina Juan Cayetano Molina y José Raimundo Guerra entre otros Muñoz hizo una curiosidad un retrato de Francisco Antonio dibujó un retrato de Maciel siguiendo unos bosquejos que había hecho antes y es una imagen que conocemos Furlón la publica una imagen ingenua de Maciel que no lo revelan como buen dibujante pero gracias a su empeño podemos intuir cómo era aquel comerciante y filántropo el retrato se lo hizo llegar a José Raimundo Guerra con esta nota el año 1812 me ocurrió retratar de idea al honrado y digno padre de los pobres y amante de su patria por quien dio la vida en su defensa es interesante esto de amante de su patria en 1812 cuál era la patria de Maciel en 1807 digamos y Guerra se lo devolvió con un adísimo que comienza diciendo o tú a quien veo presente y no existes en verdad quién tuvo la habilidad de sacarte de su mente y no se quedó atrás el padre Muñoz una vez que el retrato volvió sus manos le agregó una segunda décima que él lo revela mejor versificador que dibujante dice así de mi viva fantasía trasladé con el pincel una imagen de Maciel entreteniéndome un día bueno Muñoz tuvo una participación destacada como campeón del ejército en la defensa de Montevideo cuando el invasor ejército británico sitió y conquistó la ciudad unos meses antes al comienzo del sitio había ofrecido un donativo importante en su condición de capellán del regimiento de infantería y el capital entregado al gobierno por este sacerdote fue de 324 pesos pero el excepcional del caso es que junto con aquel dinero ofreció como comunica al gobernador Luis Widoblo todos sus bienes acciones y derechos todas sus alhajas de oro y plata sus libros planos pinturas grabados y colecciones de historia natural que aprecian más de 600 pesos su casa en la calle de San Ramón avaluada en 4000 y el derecho que tiene a 5349 pesos 7 y medio reales que están en depósito en casa de Don Miguel Ascuena en Buenos Aires en el año 1814 cuando regresa a Buenos Aires Muñoz hizo donación al gobierno de su museo de flora fauna ornitología y mineralogía y asimismo de su biblioteca lo que constituyó el origen del museo de historia natural de Buenos Aires en 1815 fue designado vicario general del ejército del Alto Perú fue redactor del periódico El Desengaño entre 1816 y 1817 trazó varios mapas entre ellos la carta de la provincia oriental editada en Londres en 1824 escribió poesía y numerosos textos homiléticos compuso el calendario eclesiástico para uso de clero lo mismo que el manaje patrio y último dato murió en Montevideo el 28 de mayo de 1831 pasamos ahora a algunas noticias del diario del Padre Muñoz este diario conocido como diario 2 que va de 1807 a 1812 es un texto que si yo fue escrito para ser leído y por eso no es un diario íntimo permite al autor expresar sentimientos muy personales frente a los acontecimientos de aquel tiempo por esta razón se puede establecer un contrapunto interesante con el diario de Acuña de Figueroa fiel a la corona durante los dos sitios que está escrito en verso y que fue pulido por su autora a lo largo de su vida el diario de Muñoz en cambio es un relato como se suele decir abuela pluma que nos permite conocer los hechos desde apasionamiento y la radicalidad de su profesión y luego está el diario 3 que es un apéndice del anterior que comienza en agosto de 1812 y va hasta la caída de Montevideo en junio de 1814 en toda su extensión el diario de Muñoz ocupa 66 carillas del tomo 13 del archivo Artigas bueno Muñoz participó muy directamente según dice en el diario de los acontecimientos ocurridos en Montevideo al conocerse los oficios de Buenos Aires que daban cuenta de haber sido depuesto el Virrey Cisneros y la creación de una junta provisoria del gobierno de hecho las primeras páginas del diario están dedicadas al cabildo abierto del primero y del 2 de junio de 1810 a la misión de Juan José Paso unos días más tarde y ofrecer numerosos detalles que habitualmente la historia omite por completo Muñoz se considera uno de los protagonistas principales de aquellos días según sus palabras en la mañana del cabildo abierto el pueblo cito gritó que lo que deseaba era la unión y no disputas que fomentaban la guerra civil para destruir describe la llegada del barco el filipino desde Cádiz con la noticia de la instalación del consejo de regencia y la irrupción del capitán José María Salazar que va a torcer la decisión del cabildo de Monteguero el acta del 2 de junio acta que rechaza la unión con Buenos Aires mereció que Muñoz dijera en alta voz que parecía extraño que Monteguero autor de las Juntas de América se opusiese así a la de Buenos Aires lo que le valió al parecer alguna temprana amenaza lo cual va a ser una constante en la vida de la Padre Muñoz por aquellos días su actuación como capellán estuvo a sí mismo vinculada a la introducción y conservación de la vacuna tarea que en reiteradas oportunidades fue confiada a sacerdotes lo mismo le ocurre al Padre de la Muñoz lo cual abre un interesante espacio a la investigación por cierto esta situación se mantuvo incambiada durante los siguientes meses de 1810 y los primeros de 1811 en mayo de 1811 el 23 de mayo unos días después de la batalla de las piedras Muñoz se vio obligado a abandonar Montevideo junto a unas cuantas familias sindicadas como simpatizantes de los rebeldes consciente de su responsabilidad como capellán mayor del batallón de Montevideo no descansó hasta conseguir reemplazante la figura del entonces joven sacerdote Juan Manuel Larroblanque luego va a tener una destacada actuación en nuestro país ¿no? ¿qué pasó a servir a los cuerpos del ejército de Montevideo? en el diario anota Muñoz que resolvió huir de Montevideo para vivir tranquilo aunque fuera en los bosques y el recorrido por las calles de la ciudad hasta llegar al postón exterior de las murallas fue duro escribe Muñoz salimos a la vergüenza porque pasamos por medio de inmenso pueblo que si uno se compadecía de nosotros mil nos insultaban llamándonos cuando menos traidores y pidiendo a algunos que nos tirasen con metralla desde los baluantes bueno desde esa fecha el padre Muñoz va a continuar su labor sacerdotal un poco errante en torno a Montevideo siempre cerca del campamento sitiador vivió un tiempo en la chacra de Berro y de Raskin en Punta de Manga en la que se había refugiado su amigo el padre de Arañada que sabemos estaba emparentado con los Berro según Muñoz fueron estos los tres mejores meses de su vida también estuvo refugiado en la casa como dice él del farolero Márquez sobre el Molino el paso del Molino en donde sufrió inspecciones de las partidas realistas y más tarde en la chacra de Doña Clara Zavala al otro lado del Miguelete desde esa casa ubicada en una altura veía con el anteojo como se llaman los crismáticos dice los dos caminos reales que conducen a Montevideo la bahía el cerro y el campo de Marte estas observaciones no eran por diversión sino que estaban destinadas a facilitar información a los jefes del sitio Muñoz registró también durante el armisticio que va a firmar Montevideo con Buenos Aires el ingreso a Montevideo de personas de todos los rincones de la banda oriental y en 1812 menciona un dato interesante la publicación solemne en Montevideo de la constitución española aquel año dice con aparato de tablados reyes de armas oidores salvas y tres días de lunedaria también informa el diario de Muñoz de la difícil situación de la matriz perdón la difícil situación que vivió la jurisdicción esclesiástica en Montevideo con el cura rector de la matriz el padre Juan José Ortiz huido entre los sitiadores debiendo instruir Bigodet que era el gobernador español de Montevideo una junta de teólogos para resolver qué hacer con la cefalía del cargo porque no había quien dictaminara temas de carácter esclesiásticos en 1813 año en el que Muñoz participó en el congreso de Capilla Maciel fue uno de los representantes por Maldonado ese año recibió la designación de vicario de los ejércitos de la patria en varios pasajes del diario aparece consignado el lugar fundamental que ocupó la prensa y la propaganda escrita en los años de la guerra de la lucha por la independencia como sabemos hubo una campaña permanente de comunicación de uno y otro lado a pesar de los cortos medios locales solamente quiero referirme a uno de los periódicos extranjeros que se recibían en el campo sitiador que Muñoz leía y conocía con excepción es el periódico que el ilustrado sevillano José María Blanco White publicó en Londres entre 1810 y 1814 con el título del español y el que se hace eco elogioso de los movimientos revolucionarios en Hispanoamérica Muñoz estaba familiarizado con este diario Muñoz leía y hablaba correctamente el inglés esto lo sabemos por distintas actuaciones posteriores y a propósito de la lectura de gacetas y de libros cuenta Muñoz una anécdota de aquellos tiempos que la sitúa en los días del carnaval de 1812 aprovechando el buen tiempo febrero sería él y el padre de la rañada dice estaban metidos en un zanjón de la campaña entretenidos en leer las gacetas de Buenos Aires cuando una partida de mozos de la plaza de Montevideo de los realistas lo sorprendió entonces fingieron envolver en aquellas páginas algunas hierbas que arrancamos para que crecesen andábamos buscándolas en aquellos anturriales una de las particularidades del autor del diario es que al referir los combates o noticias militares del bando patriota utiliza siempre el nosotros incluyéndonos así dice por ejemplo el 4 de junio pusimos emboscados los cientos hombres el 15 tomamos por asalto la isla de ratas la isla que está en la bahía en septiembre supimos que venía un ejército portugués al mando del general Sousa siempre escribe así como si él hubiese participado personalmente de todos esos lances cuando sabemos que en general no lo hacía sin embargo describe con asientos muy vivos algunas batallas como la batalla del cerrito el 31 de diciembre de 1812 dice en esta ocasión la providencia muy visible en favor de nuestra razón y el valor de nuestros bravos soldados nos dieron la victoria que dio nombre al cerrito de Montevideo al cerrito de la victoria memorable en la historia por este serbe de acontecimiento y ahí agrega Muñoz que en aquel combate los leales de Montevideo se distinguieron por usar unos gorros colorados de pisón que tenía una forma de cono o cono truncado que estaba fabricado en una tela gruesa colorada según Muñoz estos gorros colorados eran la divisa de los de adentro expresión que utiliza para designar a los partidarios de Montevideo por su parte según sigue explicando el diario la divisa de los patriotas entonces era un pañuelo blanco en el sombrero llama la atención que el uso distintivo de los colores blanco y colorado que nuestra historia habitualmente asocia a la batalla de la cantumbría en el año 1836 identificando el nacimiento de los partidos fundacionales aparezca en 1811 en el diario de Muñoz y en particular sorprende la coincidencia de que la divisa colorada era la de las que estaban dentro de la ciudad y la blanca de los que estaban fuera de ella Muñoz dice en aquellas circunstancias aparece así en el diario que inventó una cinta ancha con una divisa que según él es la primera divisa que usan los rebeldes en letras de molde decía la patria y la religión estrechan más nuestra unión de acuerdo al comentario que hace Muñoz la divisa fue también recibida dice que yo mismo se la puse al señor general al artículo estas noticias van mezcladas en el diario por ejemplo con el bautismo del hijo del general Rondó o el aviso de que los bombardeos sobre Montevideo impedían la celebración de la misa en la iglesia matriz convertida en su lugar perdón convertida en cuartel y en su lugar se celebraba al raso en la plazuela del fuerte de San José que estaba en la punta de la península hoy al final en la ciudad vieja donde terminan las calles Cerritos y Piedras bueno son numerosas las anotaciones del diario de Presbítero Muñoz en las que no he podido ingresar en este rato algunas de ellas vinculadas a hechos fundamentales de nuestro pasado otras desvelan detalles muy humanos por ejemplo él menciona cuando celebra misa en el campo sitiador y dice que a esa hora creo que a las 10 y media comenzó los sitiadores a bombardear Montevideo y los de Montevideo empezaron a responder y dice que le cayó una granada junto al altar donde estaba celebrando la misa y que oyó el chisporoteo de la granada y que en ese momento dice él todas las mujeres se agarraron de mis zapatos pero no estalló la granada y pudo terminar la misa es decir hay detalles muy humanos de los protagonistas de los acontecimientos pero hay también como decía hechos importantes de nuestro pasado que muchas veces no registra la historia bueno termino el ánimo de esta exposición fue introducir otros puntos de vista en el estudio de la participación del clero en los sucesos de la independencia y en particular observar la complejidad que a veces exhibe la historia y como únicamente la libertad de las personas alcanza para intentar comprenderla muchas gracias muchas gracias doctor Fernando Baguerre y para cerrar este panel vamos ahora a darle la palabra al epítero doctor Ignacio Muñoz doctor en teología y ciencias patrísticas por el pontificio instituto patrístico augustiniano de Roma licenciado en teología también por el pontificio instituto patrístico augustiniano docente de patrología y latín en la facultad de teología del uruguay monseñor Mariano Soto él nos va a hablar sobre la edificación de la primera capilla a la virgen del rosario junto al arroyo pollo estudio sobre la primera iglesia que diera origen a la villa de nuestra señora del rosario hoy ciudad del rosario gracias a la facultad de comenzar este congreso esta semana teológica y lo que Pedro presentó es ahora lo voy a presentar en un lugar concreto en una población muy concreta hoy llamada ciudad rosario que tuvo sus comienzos bastante antes en este año 2025 se celebran los 250 años de la ciudad de rosario y en el pasado mes de julio celebramos los 250 años de esta primera capilla en el archivo general de la nación se conserva un expediente una copia del proceso fundacional de la villa de nuestra señora el rosario que comienza con un oficio del entonces obispo de Buenos Aires muy conocido por el profesor Aguerre Manuel Antonio de la Torre porque en el año 72 y 73 hizo una visita a la banda oriental en esa visita Manolo Antonio de la Torre que había sido antes obispo en Asunción encuentra un panorama muy diferente al que había encontrado en Asunción porque la campaña estaba despoblada había muy pocos pueblos y al pasar por la zona del partido del Rosario del Coya en esa visita pastoral ve una situación y al regresar a Buenos Aires en marzo del 73 hace un oficio en el que pide que se erija una capilla es la primera página de este expediente como ven está bastante destrozadito bastante fragmentario está además suelto es la copia del expediente porque el original se perdió cruzando el río San José y allí Manuel Antonio de la Torre dispone en primer lugar que se erija una capilla en la zona del Rosario del Coya en segundo lugar nombra un fraile para que se haga cargo aunque no lo va a poder hacer luego porque estaba enfermo y en tercer lugar él dona casullas misales y algunas otras cosas para esa nueva capilla que se habría de dirigir y nombra a don Benito Herosa un ciudadano de Buenos Aires que tenía también intereses económicos en la zona para que se haga a cabo esta capilla entonces Benito Herosa comienza a trabajar estamos hablando de marzo del 73 y Benito Herosa en el 74 convoca una reunión de vecinos el 4 de julio del 74 pleno invierno para reunirse en la cuchilla donde está ubicada Rosario y allí levanta un acta esa acta que está en el en el pediente va a ser fundamental para este trabajo que estoy presentando ya que en el acta se dicen cuáles son las dimensiones y el estado en que se encuentra la iglesia en presencia de siguen todos los nombres de los que están allí se medió una caña de cinco varas para con ellas hablar la longitud y latitud de nuestra iglesia casa del cura y más anexos a ella lo que se verifica con la visita de todos hoy día 4 de julio de 1774 no me voy a detener en lo que es la casa del cura que ya estaba terminada me voy a detener propiamente en la capilla y entonces allí dice que se haya y esto es importante en estado de correrle el techo podrá hallarse ya fundada sobre 50 columnas cuyo nombre de los madera es coronilla su longitud es de 40 varas latitud 13 varas y media alto 7 varas en primer lugar corresponde que establezcamos cuál es el carácter de esta información es una información oficial en la que está pidiendo además la certificación de que esto es cierto no estamos entonces ante un proyecto una declaración de intenciones sino ante una realidad consumada en segundo lugar encontramos una estructura de madera que tiene una base rectangular de 40 varas por 14 y un alto de 7 varas una vara que son 83 centímetros por tanto estamos ante una estructura de 40 varas de 3 y 3 metros por 12 metros por 6 metros es importante que el acta deje en claro que no toda esta área está comprendida por la iglesia sino que en el largo está comprendida la sacristía los corredores el atrio y el pórtico y en la latitud o sea en el ancho están los corredores que circulan dicha iglesia por tanto no estamos ante una clásica iglesia como la que estamos acostumbrados a ver lo que hice en esta investigación fue tomar el acta como lo que en arquitectura se conoce como memoria descriptiva y a partir de ahí fui realizando una reconstrucción hipotética de los planos la distribución de las columnas es absolutamente hipotética en tanto que el acta dice solamente que son 40 pero sería muy fácil 40 hacemos 4 columnas 10 nos da redondito pero tenemos que pensar que la disposición longitudinal de la iglesia nos permite que haya palos en el medio como en cualquier rancho de nuestra campaña y siguiendo la descripción que nos da el acta estamos en primer lugar ante lo que es una iglesia exenta es decir no tenemos construcciones pegadas a la iglesia salvo la sacristía vamos a ver después por qué y no estamos ante lo que la historiografía local de Rosario ha descrito como la humilde tapillita de paja y por ro choza o ranchito sino que es una iglesia de considerables dimensiones con una estructura un poco más compleja con un aula rodeada de corredores una galería porticada por los cuatro lados esta es la estructura de los templos griegos o de ciertos edificios clásicos por ejemplo la Madeleine en París tiene esta estructura pero se acerca más a un modelo de iglesia sumamente común y propio de las iglesias parroquiales jesuísticas en el Paraguay de tiempos de expulsión de la compañía de Jesús este tipo de iglesias las iglesias períteras perí perdón que me salga el profesor de latinoideo perí en torno esta es rodeada de columnas estas iglesias hechas en piedra o en madera esta reconstrucción de los planos me permite hacer una reconstrucción virtual del estado que presentaba la capilla el 4 de julio de 1774 pronta para correrle el techo y una proyección de cómo podría haber sido esta capilla de acuerdo a lo que nos va diciendo el acta como les decía estas esta estructura el arquitecto Juan Yuria dice que es es indudable que la estructura de las iglesias misioneras fue adoptada para los templos parroquiales de muchos pueblos villas y ciudades que fueron creados por las autoridades españolas después en civiles o militares pero el programa no era el mismo de las iglesias presídimas ya no se necesitaba un vasto ambiente desde el momento que el número de los pieles era mucho más reducido que el de los que concurrían a las iglesias de las reducciones en este tipo de iglesias perípteras las hay de piedra las hay de madera en cuyo caso no tienen paredes portantes sino que el peso del techo descarga en las estructuras de las columnas de madera que quedan parcial o totalmente integradas a la pared permitiendo de este modo que los muros sean de material liviano como por ejemplo el sebato que es el entrelazado de ramas azotado con adobe o bosteado y las galerías cumplen una función de protectora de la lluvia y del sol no solamente de las personas sino también de las propias paredes del agua en el interior siguen el modelo renacentista de gran nave y aunque haya hileras de columnas en medio de ellas no pueden considerarse tres naves puesto que visualmente es un espacio sumamente integrado dado el exiguo espesor de las columnas otro elemento que dice el acta es que estaba en estado de correrle su techo pero no habla de que estuvieran hechas las paredes seguramente porque todavía no estaban hechas las paredes un jesuita Carriel describe el proceso de construcción de este tipo de iglesias todos los edificios se hacen de diverso modo que en Europa porque primero se hace el tejado y después las paredes clávanse en la tierra grandes troncos de madera labrados a suela encima de ellos se ponen tirantes y encima de estas las tijeras y después se ponen los cimientos de piedra y de ahí arriba la pared de adobes quedando los troncos o pilares que aquí llaman porcones en el centro de la pared cargando todo el tejado sobre ellos y nada sobre la pared hácese en las naves del medio y en donde ha de ser la pared unos hoyos de profundo de nueve pies de profundo y doce o catorce de círculo efectivamente el no tener estas paredes se confirma por la medición que hace el acta y también por otros testimonios Busquiaso el arquitecto señala justamente otro mérito por supuesto no de la suelta con inginalidad pero muy digno de tenerse en cuenta es el sistema tectónico de las misiones esta forma de levantar primero el esqueleto con troncos íntegros de árboles a guisa de columna para luego construir los muros como simples mamparos perimetrales creo que han sido construidas en el mismo antiquísimo procedimiento utilizado en las basílicas cristianas el clima lavando oriental no es tan lluvioso como en el Paraguay o en Bolivia por lo que podemos pensar más bien aquí de un trasplante un trasplante de un modelo conocido por quien llevó adelante la construcción y aquí es donde buscamos al autor de esta capilla y los últimos estudios que se han hecho sobre los primeros padrones del partido rosario cronológicamente muy cercanos en el tiempo hablan de un centenar de indios provenientes de la región misionera y también no es de descartar el modelo que quizá puede haber sido sugerido por el propio obispo de la torre que había estado mucho tiempo en el Paraguay a confirmar la hipótesis de las paredes de cebato encontramos varios testimonios entre ellos uno que habla de la villa de los ranchos de la villa de Guadalupe hoy canelones construidos con esta técnica esta capilla cuando construida en el 74 con materiales bastante perecederos no tenemos claro cuándo dejó de existir pero tenemos solamente algunos testimonios sueltos que en el 10 estaba amenazando ruina cuando llega el padre de Carlos Costanilla en 1830 dice haber encontrado un triste rancho de baja y en el 54 el propio Costanilla dice haber dejado una iglesia de materia en este lapso entre el 30 y el 54 estamos en un tiempo bastante convulso en nuestra historia sin embargo allí se hizo esa segunda iglesia que es la de material y es importante esta iglesia segunda la de material ¿por qué? porque el acta el 4 de julio no da una indicación precisa de donde estaba ubicada dentro de la zona de la ciudad de Rosario pero debemos sostener que estuvo ubicada en lo que actualmente es la nave del evangelio de la iglesia parroquial de Rosario sostengo esto en primer lugar porque cuando Costanilla hubo de construir la que habría de ser la segunda capilla todo el resto del predio era Camposanto esa 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 estructura es la que respeta cuando se hace la tercera iglesia en el 91 y en segundo lugar porque si nosotros así es esta es la planta de la actual iglesia parroquial de Rosario una de las naves la nave de la nave del evangelio tiene un pavimento diferente ese pavimento diferente si se super es este pavimento que aparece también en la iglesia de vieja de Nueva Iglesia si superponemos la planta actual de la iglesia con la planta hipotética creada a partir del acta encontramos que ocupa el área exacta ocupada por la capilla la sacristía y el atrio los corredores uno de ellos queda sobre lo que es actualmente la vereda la capilla digamos la línea de construcción que sigue todo el pueblo la segunda iglesia mantuvo esta área y no se pudo ampliar todo esto aclaro es a nivel hipotético en tanto que no se han conducido prospecciones arqueológicas en el lugar ya que la iglesia está edificada sobre el lugar en el que estaría habría estado esta capilla podemos llegar a algunas conclusiones que son interesantes en primer lugar el acta del 4 de julio describe una capilla con un edificio de aproximadamente con un área una iglesia bastante más grande de lo que transmitía la historiografía local con una estructura de madera y coronilla conformada con una iglesia períltera de atrio profundo siguiendo el estilo de las iglesias posjesuíticas de las misiones del Paraguay y de Bolivia se presenta además como un edificio exento es decir sin construcciones adosadas puesto que la casa cural que ya estaba terminada al momento de levantar el acta se sitúa separada de la iglesia y en este sentido no lo abordo en esta ponencia pero también el área de la señalada por el acta de la casa parroquial coincide con las medidas con el área actualmente ocupada por la casa parroquial por la parte vieja y lo particular de esto es que si ustedes hacen las medidas nunca da números redondos pero si hacen la conversión a varas les quedan los números cerrados números redondos en segundo lugar llegamos a la conclusión de que la capilla estaba ubicada en el lugar que ocupa la nave del evangelio de la actual iglesia parroquial Nuestra Señora del Rosario y la casa rural donde está la casa parroquial en calle Ituzahingó finalmente que esta primera capilla sienta las bases no solamente de la presencia de la fe cristiana en medio del partido del Rosario sino también la formación de una población que justamente habría de llevar el nombre de la titular de la capilla Villa de Nuestra Señora del Rosario y otra característica particular es que fue llevada adelante por un laico Benito de Rosa y no por un clero y avanzando ya en el tiempo la consolidación de esta villa va a tener sus problemas para ser ejecutada justamente porque no contó con el amparo de un cura allí que la primera capilla era atendida desde el Real de San Carlos donde están asentados los primeros bautismos y los primeros casamientos muchas gracias bueno agradecemos al padre Ignacio entonces su presentación hemos tenido tres muy interesantes presentaciones de este primer panel de este primer día del congreso bajo el título de clero y la configuración de las iglesias en el río de la plata están invitados a realizar algunas preguntas a los expositores un comentario tenemos todavía un tiempo para ello antes de la pausa quedó todo muy claro Tomás bueno para Pedro primero no sería bueno pasar si me puede pasar acá si me puede pasar aquí en este así Pedro un par de consultas que evidentemente sé que las desarrollas en tus libros pero después de muchos años de lectura de estudio a ver cómo ves esta cuestión primero libertad civil religiosa en el 13 cómo lo hablás tú el tema la polémica todo lo que ya sabes en segundo lugar cómo visualizas el vínculo con la rañaga sobre todo en el periodo final del artiguismo o sea artiga con la rañaga cómo fue su vínculo ya era una novedad en las fuentes en tus investigaciones para Fernando me gustaría saber si hay alguna opinión clara de Bartolomé Muñoz sobre las artigas en el diario o en otro tipo de fuentes que nos ilumine sobre el asunto y si en ese texto tan interesante hay alguna referencia sobre cuestiones específicas como la religiosidad popular ¿verdad? y para Ignacio muy interesante tu exposición yo tengo una curiosidad vinculada por el origen de la titular en la señora Rosario mencionaste a un laico ¿era una devoción particular de este laico? o si tenés alguna pista de cómo se llegó a esa denominación muchas gracias creo que respondemos intentamos responder con respecto a tu primera pregunta Tomás en realidad a las dos preguntas yo hacía un comentario al inicio de que estos temas yo los he trabajado hace mucho tiempo cuando salió publicado sobre todo en las guías católicas por lo tanto posteriormente no he ido investigando específicamente acerca de esto que tú comentabas si lo que pude registrar en aquel momento en las instrucciones del año 3 según esa famosa frase de Antigas de la libertad en toda su extensión imaginable la verdad que a ver no tengo información de que haya habido algún aporte digamos más reciente o alguna cosa que se haya profundizado digamos específicamente en ese tema a partir de de la publicación de la vida católica y con respecto a la arañaga y a la vinculación de la vida con la arañaga yo estoy esperando pervientemente el trabajo de Susana Monreal que ha estudiado profundamente la figura de la arañaga y realmente creo que sería un aporte público el contexto que ella pueda brindar tampoco ha sido un tema en el cual yo me he metido en forma directa en ese vínculo bastante polémico digamos así pero bueno ella es creo la persona que seguramente podrá poner luz acerca de este tema sobre la primera pregunta que hacías cuál era la opinión del perjito Muñoz sobre Artigas yo diría que para estar digamos para tener ciertas opiniones discípiles Muñoz siempre manifiesta un gran respeto por Artigas y de hecho entiende por ejemplo su actitud cuando levanta el sitio Muñoz condena el armisticio porque es un hombre radical es decir no la lectura atenta y profunda del diario tendría que hacerla de vuelta para responder exactamente pero para tener para ser un hombre partidario de Buenos Aires claramente como era el perjito Muñoz sin embargo demuestra un gran respeto por Artigas yo no recuerdo ahora digamos acusaciones o salidas de todo de hecho lo que describí que lo menciona en el Congreso de Capilla Maciel cuando se discute el título de jefe de los orientales lo expone así pero entiende que es razonable digamos la opinión que tiene el Congreso pero nada más no agrega ningún detalle sobre el tema de la religiosidad popular en el digamos el diario es un diario básicamente que describe los sucesos políticos y militares de esos años por lo tanto lo que yo comenté recién cuando la iglesia matriz se convierte en cuartel y por el tema de las bombas tienen que celebrar misa al raso como dice él en la plaza delante del fuerte de San José ese es un dato que aparece ahí pero luego hay muy pocos comentarios digamos de religiosidad popular si aparece en algún momento como también lo dice por cierto Acuña de Figueroa que se rezaba habla del rezo de Rosario en fin que era una costumbre tradicional en las familias pero no recuerdo ahora que en el diario de Muñoz se refiere a esto bien en relación con el origen de la devoción de la Virgen del Rosario allí aparece en mapas anteriores aparece el río Rosario el río Rosario el partido en el en el en el oficio de Manuel Antonio de la Torre aparece el partido del Rosario y la Guardia Vieja que estaba sobre el río Rosario pero en la margen montevideana de la jurisdicción montevideana perdón del lado hacia Montevideo del este pero no en la jurisdicción de Montevideo la jurisdicción de Montevideo hasta el Cufré de hecho toda esa zona era jurisdicción de Buenos Aires como presentó Gaudiano y ahí estaban los dragones no los dragones y hay algo en tanto con fin con Portugal pero la sucesión sería el nombre del río el nombre del partido el nombre de la capilla el nombre de la villa el cuando con todo hay que tener en cuenta que la villa no está sobre el río Rosario la villa está sobre un arroyo que en todas las fuentes aparece como arroyo San Antonio incluso se le llama a la capilla de la Virgen de Rosario en el arroyo San Antonio pero después con el correr del tiempo pasa a llamarse arroyo del Coya y en el acta y en las propiamente perdón en el acta no luego del acta del 4 de julio este laico Berito Herosa hace una rendición de cuentas de las donaciones recibidas y entre ellas aparece el paño con el que iba a ser el vestido de la Virgen pero no da detalles de la imagen en absoluto y la rañaga que ya venía cansado de su viaje a Paisandú y su regreso dice que era una pequeña imagen en un mal nicho con un papel en el testero nada más y sin mucho halago le da más halagos al púlpito de la parroquia de Víboras pero simplemente de la capilla de Rosario no dice más que eso pero repito la sucesión debe haber sido el nombre del río que aparece sí en la cartografía bastante anterior el nombre del partido el nombre para la capilla la devoción en la Virgen ahí en la capilla y luego los vecinos piden ahora que tenemos construida la capilla queremos la villa y entonces ahí es que tenemos la construcción de la capilla como una palanca para la autorización para para poblar y de hecho la capilla está terminada octubre más o menos octubre del 74 24 de enero del 75 el gobernador Vertis da la autorización para que se pueda poblar en esa zona tengo datos de que había una compradía de rosario a fin del siglo 19 tenés idea si en la época colonial existió alguna no yo no tengo datos no o sea no lo he investigado puede que haya existido el tema es que ahí también está mezclado con el real de san carlos y con la iglesia y con colonia del sacramento que al pasar de una mano a la otra pasaba también la jurisdicción eclesiástica hay bautismos del libro de bautismo están en río de janeiro los de rosario están en el en el libro de del real de san carlos están desordenados en el sentido de que no están cronológicamente sino que al parecer iban estaban mes una temporada en rosario y cuando volvían hacían el asiento de todo eso y al ser colonia botín de guerra muchas de las cosas de la iglesia de colonia terminaron algunas algunas piedras las pidió Castro y Cariaga para hacer para reconstruir Villasoriano y otras se las llevaron para Maldonado y pero propiamente una si había a finales del siglo XIX si tengo constancia de de una cofradía del rosario porque hay algún documento en la parroquia de rosario pero anteriormente no no lo he estudiado y no hay documentación por lo pronto en la parroquia de rosario alguna otra pregunta sanitario perdón ¿cuál fue la motivación de hacer la capilla ahí si no había lisa digamos que había cerca o por qué fue que hicieron dirigirla si no había prácticamente población la motivación sería algo que avergonzaría la vergüenza a muchos de los católicos de nuestro tiempo que los en esa zona había unos 500 pobladores que tenían que hacer 20 leguas para ir a misa hasta el Real de San Carlos o a hacer los bautismos o los casamientos y la preocupación del obispo de la torre cuando viene es sobre todo los que mueren sin los sacramentos en esa zona había desperdigados por los campos unos 500 entre 300 y 500 habitantes ustedes fíjense que en el el primer censo que hay es del año 78 la capilla del 74 del año 78 hay un primer censo de la zona y hay 600 pobladores entonces la preocupación es responder pastoralmente a esa necesidad de que pudieran tener los sacramentos la misa y también un un camposanto las ciudades más no perdón las poblaciones más cercanas eran justamente el real de San Carlos a 20 leguas y para el otro lado San José de manera que no era hoy colonia que no era propiamente español entonces la preocupación del obispo de la torre es justamente sobre todo los que mueren sin los sacramentos ¿alguna otra pregunta? bien entonces agradecemos a los integrantes de este panel vamos a hacer entonces una pausa están invitados a tomar un café y retornamos para la apertura formal del congreso y la disertación de Peter Wilson González está la librería de Diosesana lea ahí que tiene libros para la venta Bueno vamos a continuar con la segunda parte del primer día del congreso de las crisis cristianas en el río de la plata colonia y revolución les voy a pedir voy a pasar una hojita para que pongan el nombre el correo electrónico y el teléfono para tener luego una base de datos para que cuando realicemos una actividad de este estilo podamos invitarlos nuevamente como habíamos anunciado vamos a hacer ahora entonces la verdura formal de este congreso así que le damos la palabra a nuestro rector el padre Ricardo gracias padre Gabriel artífice principal de este evento al cual estamos más que agradecidos la donde está bienvenida a todos cordialísima bienvenida a nuestra casa el 26 de septiembre se reunió el jurado para otorgar los premios del concurso internacional de ensayos matrices cristianas en el río de la plata colonia y revolución organizado por la facultad de teología de Uruguay monseñor mariano soler con el apoyo de la fundación omar omar y bargo en faiba que está aquí el presidente y me complace mucho y el oficio de la universidad de montevideo a través del centro de documentación y estudios de verbo américa el cedei la facultad de teología de la universidad católica argentina y el instituto histórico y geográfico del uruguay evaluados los trabajos presentados el curado por unanimidad estuvo de acuerdo en otorgar el primer premio al doctor Facundo Roca de la Universidad Nacional de la Plata argentina quien presentó un ensayo titulado piedad barroca y crítica ilustrada apunte sobre la sensibilidad religiosa en el río de la plata tardo colonial el segundo premio fue otorgado al licenciado Carlos Leitas de la universidad de montevideo con el trabajo que lleva por título el servicio de la caridad practicado por la cobradía de San José en montevideo 1797 1807 atención sanitaria y enfermos vulnerables el premio para jóvenes investigadores quedó desierto por este motivo en lugar de dos menciones como estaba previsto en las bases del concurso se entregaron tres menciones que recayeron en primera mención doctor Jorge Troisi de la Universidad Nacional de la Plata Argentina segunda mención magíster Janelin Brandón de la Universidad de la República y la tercera mención para el presbítero doctor Ignacio Muñoz de la Facultad de Teología del Uruguay Monseñor Mariano Soler nuestras felicitaciones a los apremiados y mencionados cuyos trabajos serán publicados en el volumen de la revista soleriana correspondiente al primer semestre de 2025 nuestro agradecimiento a quienes apoyaron y auspiciaron este concurso que ha posibilitado que hoy estemos celebrando este congreso en el contexto de la semana teológica el reconocimiento al trabajo de los destacados historiadores miembros del jurado doctora Susana Monreal doctor Fernando Aguerre doctor Juan José Marteaga al comité organizador integrado por miembros de distintas instituciones académicas nucleados en torno al departamento de investigación de nuestra facultad presbítero doctor Gabriel González Marlano doctor Tomás Sanzón Toro doctor Pedro Gaudiano doctor Fernando Aguerre y al comité científico de este congreso conformado por reconocidos especialistas uruguayos y argentinos doctor Tomás Sanzón Corvo doctora Valentina Irolo doctor Wilson González doctora María Laura Salinas licenciado Oscar Padrón Fabre doctor Pedro Gaudiano doctora Alicia Frasquina finalmente la gratitud a todos aquellos que han aceptado la invitación para ser expositores en las conferencias y ponencias de los paneles en estos tres días a todos los presentes muchas gracias de los premiados de la elección padre Ignacio yo no sé si el segundo premio está presente no creo que no porque dijo que iba a estar pero no nosotros son argentinos así que voy a Yalim Yalim Brandón que mañana va a dar su conferencia bien vamos entonces ahora a presentar a quien nos brindará esta conferencia de apertura del congreso Magister Wilson González de Muro él es egresado del Instituto de Profesiones Artigas en la Especialidad de Historia Magíster en Ciencias Humanas Opción Historia Rioplatense por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y doctorando en Historia por la misma institución es profesor agregado en el Departamento de Historia Americana de dicha facultad donde ejerce la docencia de grado y posgrado integra el Grupo de Investigación Comisión Sectorial de Investigación Científica CIC Crisis Revolucionaria y Procesos de Construcción Estotal en el Río de la Plata ha publicado artículos y libros que son referentes en el tema sobre el que hoy insertará el título de su exposición es Entre la Monarquía y la República comentarios sobre algunas trayectorias de Eclesiástico en el territorio oriental siglos XVIII y XIX y que le damos la bienvenida a Peter Wilson González que tiene la palabra bueno muchas gracias yo prefiero no usar el micrófono por la transmisión se me abre por ahí bueno muchas gracias por la invitación en primer lugar gracias a la institución a los organizadores del evento a Tomás en particular que me excursó hace ya unos meses de forma personal esta invitación y para mi es un gustazo estar aquí espero que ustedes puedan decir más o menos lo mismo cuando termine lo que voy a comunicar una pequeña aclaración fui presentado hace unos minutos como doctor ya quisiera doctorando tú me dijiste doctorando pero yo me dijo doctor ya quisiera pero todavía no estoy ahí tratando de terminar la tesis pero me parece que es importante puntualizarlo bueno yo lo que quisiera decirles antes de ver lo que he preparado para este encuentro es que lo que van a escuchar ustedes aquí a diferencia de lo que seguramente ocurre con muchas de las comunicaciones que habrán escuchado hoy que escucharán en los próximos días esto que van a oír esto que van a presenciar no es un avance de una investigación que yo esté desarrollando en este momento me parece de orden señalable sino que tiene que ver más bien con unos comentarios unas reflexiones a propósito de trabajos que yo he hecho hace un tiempo atrás ahora estoy un poco un poco apartado que como le decía a un colega con el que hablaba afuera de esta clase de temas uno nunca se aleja una vez que entra son bastante atrapantes pero no son propiamente estas las cosas con las que yo estoy o las cosas que yo estoy investigando en este momento eso también me parece importante decirlo porque si alguien ha tenido la ocasión capaz que no tenga nada mejor que hacer y leyeron alguna de las cosas que yo he publicado le va a sonar medio familiar alguna de las cuestiones que yo diga aquí entonces me parecía también necesario hacer esa aclaración después con respecto al título de la comunicación quizás uno presenta un título después cuando termina de redondear el texto que va a presentar vuelve sobre el título y encuentra que hay algo que sobra que falta estoy bastante de acuerdo con el título que le puse a la comunicación quizás habría que decir que más que siglos XVIII y XIX son siglos XVIII y primera década o primera dos décadas del XIX porque como ustedes verán ni siquiera son las primeras dos décadas porque como ustedes verán los asuntos a los que me voy a referir están vinculados fundamentalmente con el periodo revolucionario o sea que sería la primera y parte de la segunda década de ese siglo bueno que estemos los los preámbulos y las presentaciones y vayamos a lo que a lo que traje y ustedes ya me dirán qué les parece bueno voy a leer de hoy esta exposición se organiza en tres partes comenzaré por presentar algunas características del escenario en que se desarrolló la actividad eclesiástica oriental en la segunda mitad del siglo XVIII es decir un poco de contexto como para comenzar luego como indica el título de la presentación en dos secciones diferentes haré referencia a las trayectorias de algunos clérigos que de diversas formas intervinieron a veces como protagonistas en el tránsito desde un régimen monárquico hacia la configuración de una estatalidad republicana la primera de esas dos partes está dedicada a comentar sobre todo la actuación de uno de los párrocos de Montevideo que más tiempo permaneció en el cargo Juan José Ortiz la segunda se ocupa de algunos de los clérigos que deberían representar a los pueblos orientales en la asamblea del año 13 reunida como verán en lo que sigue a la dimensión algunas figuras que son objeto de estudio más amplio seguramente en ponencias presentadas o por presentarse en este congreso me refiero a individuos como vamos a Antonio Larrañaga el obispo Benito Luis Viega Santiago Fiedredo Bartolomé Muñoz José Montorroso y otros por lo cual mi enfoque tendrá una perspectiva más general pero también intentará centrarse en aspectos puntuales que tal vez puedan interesar ojalá como complementos de otras propuestas comunicadas en esta sala es un poco la idea bueno punto uno entonces la introducción o el contexto los eclesiásticos desempeñaron siempre un papel de relevancia en la sociedad colonial americana pensar sobre esta cuestión requiere tener en cuenta un elemento central del patrón de asentamiento urbano seguido por el colonizador español esto es la instalación de Iglesias Patrices ellas fueron focos de irradiación cultural y religiosa y bases fundadoras de parroquias o vice-parroquias en función de la necesidad del crecimiento poblacional más o menos veloz según las regiones y de sus bases materiales si nos remitimos al río de la plata dieciochesco encontramos en 1730 un punto de inflexión o más bien para el caso específicamente oriental un punto de arranque ese año fueron fundados los primeros siete curatos rurales en torno a la ciudad de Buenos Aires que hasta entonces concentraba la acción pastoral sobre toda su campaña una aclaración con respecto a esto no es que hasta ese momento hubiera solamente una parroquia en Buenos Aires sino que dentro de la propia ciudad había por ejemplo desde el año 1646 desde el mediado del siglo XVII ya existía la parroquia de San Juan Bautista que era para naturales es decir una parroquia dentro de la ciudad dedicada a digamos a dar pasto espiritual a los indígenas que vivían en la ciudad pero no había curatos rurales en 1730 aquí es ante el proceso de desarrollo y surgen entonces los curatos de Arrecifes Morón Varadero Luján Quilmes San Isidro y Magdalena ese mismo año en la banda oriental se completaba el proceso fundacional de Montevideo con dos hechos la instalación del Cabildo el primero de enero y la asunción como primer cura párroco de José Nicolás Barrales en abril de 1730 desde entonces y hasta la extinción del dominio español la ciudad contó con tres curas vicarios propietarios es decir que habían alcanzado esa condición por concurso Barrales desde 1730 hasta 1764 Felipe Ortega y Esquivel 1770 a 1778 y Juan José Ortiz desde 1783 hasta 1815 cuyo extenso vicariato fue sucedido como sabemos por el de Damas Antonio Larrañaga hasta bien entrados los tiempos republicanos varios sacerdotes ejercieron interinamente en los periodos intermedios o como analizaremos para el caso de Ortiz durante las ausencias del titular en el resto del muy mal delimitado territorio oriental la instalación de parroquias conoció un momento de expansión en el último cuarto del siglo XVIII en efecto de 1772 a 1805 se fundaron varias dentro y fuera de la jurisdicción montegreana Canelones Florida San José Minas Porongos San Carlos Maldonado Mercedes Paisandú Durazno Pinero y vice-parroquias como la de San Juan Bautista posteriormente denominada Santa Lucía a lo que habría que sumar varios oratorios y capillas particulares creadas durante ese periodo este impulso fundacional nos acerca al creciente proceso de complejización de la sociedad indlatense del periodo colonial tardío algo que estuvo directamente vinculado a la fundación del Virreinato en 1776 con Buenos Aires como capital naturalmente precisamente Buenos Aires y Montevideo a escalas y ritmos diferentes vivieron por ese entonces una etapa de expansión demográfica que en cierto modo acompasó el mayor protagonismo que les otorgaba lo que en la historiografía llamamos el proceso de atlantización de la economía estas fundaciones resultaban fundamentales desde el punto de vista social en el más amplio sentido es bien sabido que todo lo concernido registros de casamientos bautismos y defunciones les estaba reservado asimismo cumplieron una importante tarea económica como recaudadoras de impuestos tales como diezmos y primicias por ejemplo el párroco solía ser uno de los escasos individuos letrados de su comunidad y en ocasiones el único en términos generales aunque su nivel de instrucción no necesariamente fuera elevado su formación le ubicaba por encima del promedio de los miembros de la grecia como representante de Dios su autoridad era enorme no siempre discutida sin olvidar que sus mayores conocimientos reales o imaginados lo convertían no pocas veces en educador boticario y hasta médico el principal beneficio eclesiástico al que un sacerdote podía aspirar en la banda oriental era el vicariato de la iglesia matriz de Montevideo aunque no se encontraba aislada de Buenos Aires su alejamiento de la sede obispal confería mayor libertad de movimientos dentro de un esquema diocesano que se caracterizaba según lo señalado por doctores como Roberto Di Stéfano que es un historiador argentino que ha trabajado largamente en la temática dice Di Stéfano que ese esquema diocesano se caracterizaba por su escasa conexión con Roma este historiador observa que desde el mediado del 18 y hasta el inicio de la revolución hubo solamente dos informes elevados por el obispado bonaerense a la sede papal cito Di Stéfano en la América Española colonial el Papa y la Curia Romana eran para la mayor parte de la gente entidades abstractas sin fin de la cita los párrocos de Montevideo podían gozar de una relativa autonomía funcional ventaja que parecía más evidente todavía en los curatos alejados del puerto por otra parte en términos comparativos la ciudad que hoy habitamos creció muy rápidamente en la segunda mitad del siglo XVIII esto tiene que ver con lo que llamamos la reforma por Boba y así mientras que entre 1744 y 1810 la población bonaerense se multiplicó según distintas mediciones por 4 o por 6 superando los 60.000 habitantes la demo de Montevideo mucho más pequeña aumentó 7 veces pero en un periodo menor de 1769 a 1810 llegando a casi 11.500 habitantes derivaban de allí interesantísimos beneficios para el párroco de la matriz pues una mayor cantidad de fieles con mejores ingresos significaba más recaudación por conceptos de derecho de pie de altar esto es aquello que se cobraba por la administración de los sacramentos asimismo el caudal de las limosnas también estaba atado a la cantidad de devotos y a su capacidad contributiva pero eso no es todo en 1761 el cabildo había aprobado especialmente una congrua o congrua sustentación que eran los ingresos fijos que tenían los sacerdotes de 2.000 pesos 2.000 pesos anuales para el titular de la matriz cifra nada despreciable si se la compara con los salarios de otros funcionarios o de algunos trabajadores especializados de la región por ejemplo comparemos esos 2.000 con lo que el administrador general de aduanas y el oficial mayor del resguardo de Montevideo tenían fijados como ingresos anuales de 1.300 pesos y de 700 pesos anuales respectivamente mientras que en Buenos Aires en la primera década del siglo XIX los maestros supervisores de carpintería o herrería que eran los más calificados podían percibir en el mejor de los casos 720 y 600 pesos anuales también respectivamente según el historiador Facundo Roca a quien me dio gusto enterarme de que ganó este premio un gran historiador el funcionario español Juan Francisco Aguirre afirmaba en 1781 que Montevideo era el mejor curato del obispado y que reportaba un rédito aproximado de 2.000 pesos anuales según el mismo Aguirre para 1796 el valor del curato había aumentado a 3.500 y la sacristía a 1.000 pesos para cerrar este punto digamos que en materia de instituciones católicas Montevideo no contaba en tiempos coloniales con monasterios ni conventos femeninos o universidad solamente estaban allí el jura vicario y una vez expulsados los jesuitas los franciscanos el párroco se ocupaba directa o indirectamente de toda la actividad pastoral de colectas y celebraciones de distinto tipo testadores y fundadores de obras vías como memorias de misas o capellanías lo nombraban albacea o patrono los integrantes del cabildo le dirigían frecuentes consultas y hasta sus contactos políticos eran a veces requeridos por quienes necesitaban alguna gestión a nivel gubernamental a propósito de esto consideramos un ejemplo entre muchos posibles veamos este dentro de la escasa papelería perteneciente a Juan José Ortiz que se conserva en el Archivo General de la Nación hallamos una carta del año 1800 en la que el provisor y vicario del Obispado de Buenos Aires Francisco Tubau y Sara pedía al párroco y cito que se interesara cuanto fuera posible para conseguir que las autoridades locales concedieran la licencia de piloto a un ciudadano francés radicado en la ciudad que había prometido casarse y cito con una niña de la ciudad lo cual parecía garantizar su afincamiento y hacer viable la gestión punto 2 ya que estamos con Ortiz vamos con él a continuación haré referencia algunos aspectos de la actuación de Juan José Ortiz en los años finales del periodo colonial y de la etapa revolucional nació en Buenos Aires probablemente en el año 1759 hijo de madre francesa y padre español estudió en el real colegio de San Carlos y quizá también en el convento de San Francisco en 1782 con 23 años de edad ganó por concurso el cargo de cura vicario de la iglesia matriz de Montevideo contamos con una carta escrita en 1787 por el predítero José Manuel Pérez Castellano cura del área de la trayectoria de la ciudad de Montevideo que también había postulado al curato que finalmente obtuvo el sacerdote Portena que era un desconocido en la ciudad Pérez Castellano se refiere al nuevo párroco montevideo castellano como y cito un mozo que no llega a 30 años lo encontraba tan maduro y juicioso en su porte que puede servir de modelo de curas cumple perfectamente con todas las obligaciones de su empleo y remataba Pérez Castellano su elección fue del cielo agregaba que en todas las actividades desplegaba una gran energía espiritual lo que en cierta forma parece contrastar con lo que según su propia documentación menciona era su débil contación física parece que era una persona con mucho poder no decir fortísima se trata de un personaje poco conocido poco estudiado pese a la importancia de su prolongado ministerio más de tres décadas desde 1783 hasta su fallecimiento en abril de 1815 en esos años impulsó la construcción del nuevo edificio de la iglesia matriz consagrada en 1804 durante la visita del obispo Benito Luecki Riega y fue la principal autoridad eclesiástica de la banda oriental mientras ocurrían hechos de suma relevancia como las invasiones inglesas de 1806 y 1807 las guerras napoleónicas y la crisis de las monarquías ibéricas el surgimiento del juntismo en América y particularmente en Montevideo el inicio de la revolución y la definitiva derrota hispánica en junio de 1814 dos meses antes de su muerte ingresaron a Montevideo las fuerzas de José Antigas tras el retiro del ejército bonaerense que había ocupado la plaza en junio del año anterior los roces entre Ortiz y las autoridades españolas montevideo fueron lo suficientemente fuertes como para alejarlos de su iglesia en dos ocasiones entre 1808 y 1811 y desde 1812 a 1814 este último durante el segundo sitio a la ciudad puerto es un tema al que me referiré más detenidamente no obstante si bien apoyó la revolución lo hizo en forma discreta y probablemente con mayor énfasis a partir de la muerte del obispo Lue con quien mantuvo muy buena relación el prelado había respaldado la actuación del párroco cuando éste se enfrentó duramente a la junta gubernativa instalada en Montevideo de 1808 bajo el mando de Francisco Javier delirio sobre este episodio publicó un trabajo hace algunos años así que ahora no voy a aburrir mucho con eso porque además está disponible en internet pero en cambio haré algún comentario sobre la otra coyuntura la del segundo alejamiento físico del párroco también referida en otro texto pero con menor desarrollo que la primera antes de eso vamos a volver un poco atrás vamos a volver un poco atrás para decir que el brigadier José María Salazar era jefe del apostadero de Marina del Vido de la Plata cuando comienza la revolución denunciaba en abril de 1811 lo siguiente y cito el estado eclesiástico es el que más daño nos hace y que en el confesionario la primera pregunta que hacen es si el penitente es Patricio o Sarra Senna nombre que se nos da a los verdaderos españoles fin de la cita casi un año antes había informado a sus superiores que el clero tanto secular como regular era y cito de vuelta donde más fuertemente se manifestaban las ideas de la libertad se trataba sin duda de un asunto relevante pero que tenía precedentes porque como sabemos y las ponencias presentadas en este congreso seguramente sumarán elementos al respecto la decidida intervención de religiosos en cuestiones políticas fue en esos años muy frecuente aunque no era estrictamente novedosa hemos visto que antes de 1810 hubo destacada presencia de sacerdotes en los debates públicos esas nuevas formas de participación se desarrollaron sobre un terreno previamente abonado por el descontento de muchos integrantes del clero ante determinadas medidas aplicadas por la monarquía un asunto sobre el que no puedo extenderme ahora pero que conviene tener muy presente a la hora de ensayar interpretaciones acerca de las actitudes que el clero adoptó cuando llegó el momento de la revolución la tríada la tríada dios patria componente básico de la estructura sociopolítica del régimen monárquico resultó seria pero desigualmente dañada por el sacudón revolucionario iniciado en 1810 el concepto de patria fue permeable a los cambios generados por el debate entre soberanía y conquista de libertades para los ciudadanos la fidelidad del monarca se debilitó rápidamente luego de su inicial reivindicación pese a lo cual el compromiso revolucionario de cada sector social incluyendo a los integrantes del clero no se expresó de manera uniforme y esto es algo que conviene tener siempre presente hay que evitar esa visión monolítica de los grupos sin abandonar sus funciones tradicionales pero teniendo que aceptar cambios inevitables en ellas los clérigos adquirieron creciente importancia en el nuevo orden político esta mistura tuvo su reflejo en ciertas novedades lingüísticas como el uso de la expresión presbítero ciudadano estampada por ejemplo a mediados de 1813 en el ata de una asamblea de vecinos emigrados de Montenegro sin embargo las fuentes y casi toda la reciente producción historiográfica no demuestra que es poco aconsejable atribuir al conjunto de instituciones eclesiásticas posturas unánimente revolucionarias o reaccionarias o de otra íntima en el viejo escenario colonial la mencionada articulación de patria monarquía y religión establecía claramente las funciones correspondientes a las instituciones eclesiásticas pero a partir de 1810 comenzaron a surgir no pocas interrogantes sobre la apuración de ciertos principios para poner a la sociedad en el comillas estado de revolución que las nuevas autoridades deseaban el clero el clero resultaba determinante en la legitimación o en la descalificación del asiente orden revolucionario lo que en cualquier caso garantizó su protagonismo y así como las autoridades españolas tomaron medidas contra el clero y su reto la revolución no dudó en vigilar y separar a quienes desde el púlpito emitían mensajes contrarios al gobierno es por todo lo dicho que podemos suscribir otra afirmación de Roberto y Stéfano según la cual y lo cito es imposible revisar la documentación de los años turbulentos de la revolución sin toparse con la presencia eclesiástica párrocos agitadores frailes armados iglesias convertidas en espacios de deliberación y de conjura obispos arrestados antes que sorprendernos agrega el investigador debería maravillarnos que hubiese ocurrido lo contrario ahora volvamos con el parro Corrís durante su enfrentamiento con el Río y la Junta Gubernativa de 1808 había permanecido en Buenos Aires de donde no regresó hasta finales de 1811 debido a que continuaba incluso más allá de la clausura de la Junta su enfrentamiento con el Cabido Montevideo sin embargo dado su condición de cura y del cario propietario conservaba la titularidad de la matriz lo que generaba no pocos inconvenientes puesto que al ser también juez eclesiástico el funcionamiento regular de la vida religiosa se veía distorsionado finalizado el primer sitio de la ciudad regresó y retomó sus labores de hecho desde enero de 1812 su firma reaparece en los libros de bautismo pero iniciado el segundo sitio en octubre de ese año se marchó nuevamente pero no a Buenos Aires sino que se sumó al campo sitiador su ausencia su ausencia despertó las siglas de Gaspar de Bigodet gobernador de Montevideo de 1810 que decidió o intentó zanjar la cuestión convocando en agosto de 1813 hasta de teólogos para que determinaran si en su carácter de párroco partidal y de un gobierno enemigo como el de Buenos Aires Ortiz podía o no ser destituido del Curato de la Matriz según los datos aportados por Francisco Acuña de Figueroa en su diario histórico del sitio de Montevideo o también por el padre Bartolomé Muñoz en su diario del segundo sitio del Montevideo sobre el que tuvimos una ponencia más temprano los teólogos buscaron alternativas cometieron mil disparates dice Muñoz incluyendo la de nombrar a Bonifacio Radruello aunque ya era titular de otra parroquia según algunas fuentes la de Canelones Ortiz había recibido de Bigodet una lista de candidatos a tenientes de cura para suplirlo como establecían las normas pero descartó a todos los propuestos y envió otra nómina que incluía por ejemplo a Juan Francisco Radruello a quien lo veremos protagonizando hechos políticos bastante tiempo después Ortiz no fue uno de los religiosos con mayor protagonismo en todo este movimiento su participación en filas revolucionarias no tuvo una relevancia como la de Santiago Figueredo José Benito Monterroso José Valentín Gómez o Dama Solarañaga por mencionar algunos de los casos más notables es perceptible en su andadura una afinidad con la orientación que imprimía la revolución que imprimía perdón a la revolución el gobierno de Buenos Aires en contraposición a esa otra vertiente más radical federalista y agrarista que representaba el ativismo que también tenía por supuesto sus clérigos militando allí prueba de ello fue lo que aconteció en diciembre de 1813 al celebrarse el congreso de Capilla Maciel la reunión había sido convocada a efectos de elegir nuevamente a los diputados de la provincia oriental ante la asamblea de las provincias unidas de Río de la Plata reunida en Buenos Aires luego que fueron rechazados como sabemos los representantes electos en el congreso de abril de ese año un congreso de tres cruces un asunto al que me referiré más adelante al encuentro concurrieron como delegados de los exiliados montevideanos Juan José Durán elegido por 66 votos según actas que están publicadas en el archivo Antigas donde se publica buena parte de la documentación que vengo citando acá y el segundo fue Ortiz que sumó 55 votos el párroco se encontró ante una situación un tanto curiosa según una crónica de vuelta del cura Pérez Castellano que participó del congreso como delegado de los vecinos del pueblo de Minas Ortiz se convirtió en vocero involuntario de dos pueblos diferentes Montevideo y Rosario ya que el delegado de este último un tal Julián Sánchez que según su aspecto estoy citando a Pérez Castellano podía muy bien pasar de los 80 años era sordo como una tarde siempre que se votaba algo se le preguntaba ¿cuál era su voto? a gritos y acercándosele al oído y constantemente respondía yo voto lo que vota el señor Ortiz por tal razón en los días siguientes se le solicitó que se tomara asiento cerca del plérigo para evitar la gritería cuestión anecdótica tal vez pero también un síntoma de la importancia que los sacerdotes tenían también en esta materia más trascendente sería una intervención de Ortiz rechazando con dureza un pedido de José Artigas para que se anularan las resoluciones del Congreso en efecto el 10 de diciembre último día de sesiones Artigas envió una carta que contenía el siguiente planteo dado que los delegados no habían pasado previamente por su campamento examinar las actas del Congreso de Abril tal como se les había pedido con anticipación lo actuado en Capilla Maciel violentaba resoluciones anteriores y carecía de valor según informó un asistente al Congreso cuya identidad desconocemos tras esos cuestionamientos de Artigas los Congresales permanecieron en silencio un largo rato fue entonces que Ortiz y cito al informante anónimo cual víbora la más furiosa que pisada o incomodada en su jeitud salta contra su enemigo pidió la palabra y rechazó el insulto que se hacía al soberano Congreso y la ninguna autoridad del exponente pidiéndose contestase a Artigas que no había lugar a su solicitud por estar ya sancionada el acta fin de la semana agrega el informante que vuelvo a citar todos los demás partidarios de Artigas se conformaron ciegamente con el parecer del elector Ortiz incluyendo algunos que hasta ese entonces siempre habían estado de acuerdo con las directivas del caudillo haya sido exactamente esto lo que ocurrió o no los informes anónimos son lo que son lo cierto es que poco tiempo después se consumaba la ruptura de Artigas con el gobierno porteño el caudillo oriental abandonó el sitio de Montevideo en enero de 1814 mientras que Ortiz permaneció junto a los sitiadores comandados por José Rondó hasta abril cuando se marchó a Buenos Aires para regresar más tarde e ingresar a la ciudad el 21 de junio con las fuerzas comandadas por Carlos María de Algar que pusieron punto final a la presencia española en el territorio de Oclarense de inmediato el párroco intentó reorganizar la vida religiosa de la matriz a la que encontró según relató en una carta dirigida a Pérdolo Pablo Vidal una carta que también está en Archivo Artigas la encontró y cito falta de todo lo preciso a la licencia del culto con la ocupación porteña de la ciudad se entregó nuevamente a las tareas parroquiales de las cuales se apartó solamente para co-redactar junto a Bruno Méndez las instrucciones que los diputados de la provincia deberían llevar ante la Asamblea General Constituyente documento en el que fundamentalmente se abordaban cuestiones económicas y referentes a la delimitación de las propiedades ahora terminaría el segundo punto pero permítanme un agregado y es que el vínculo entre Artigas y Ortiz suponiendo que en algún momento haya sido todo lo bueno que alguna literatura como Guillermo Furron por ejemplo plantea yo dudo bastante de que ese vínculo efectivamente haya sido tan fluido hay un documento de Artigas en el que cuando la Mañaga está preparando la inauguración de la biblioteca Artigas recibe la información de que el cura Ortiz hay una biblioteca importante que había sido guiada a Buenos Aires y Artigas va a la hora de que lo posible se rescate esa biblioteca y se incorpore al acervo original de la biblioteca fundada por la Mañaga posteriormente y es interesante ver aunque no sabemos en qué momento está agregado el testamento del cura Ortiz tiene un interlineado hay un articulado muy prolijo un testamento redactado con tiempo evidentemente pero tiene un interlineado seguramente agregado un poco a la Sakura que establece que dice el cura algo así como dono todos mis libros a la biblioteca de Buenos Aires se ve que quizás tuvo la información de que Artigas le había echado el ojo a su libro y no quería que esos libros fueran a parar a manos del artiguismo y los mandó a Buenos Aires cosa que efectivamente ocurrió porque yo no tengo noticia de que la biblioteca de Artigas haya vuelto a compartir video alguna vez bueno fin de la digresión tercer punto al que me quería referir entre los seis diputados designados en abril de 1813 ahora vamos a ir a ese asunto para representar a la provincia oriental en la asamblea general constituyente reunida en Buenos Aires había cuatro sacerdotes Damas Onteño Larrañaga Mateo Vidal Marco Salcedo y Damaso Gómez Fonseca otro de los diputados Francisco Bruno de Rivarola había abandonado la carrera religiosa que había iniciado con éxito aunque ustedes podrán encontrar que hay mucha literatura que comete el equivo de referirse al padre Francisco Bruno de Rivarola cuando no llegó a completar sus estudios pero incluso se lo menciona como estudiando en determinadas universidades ese dato no es correcto mientras que el sexto el teniente con el Felipe Santiago Cardoso era el único de los diputados electos que no había tenido contacto con la formación sacerdotal la ausencia de posturas monolíticas dentro del cloro hispanoamericano ya referida a los minutos anteriores también se reflejó en este pequeño grupo pese a que todos sus integrantes compartían el supuesto mínimo o no tan mínimo de simpatizar con la causa revolucionaria la banda oriental ofrece numerosos ejemplos de estas diversidades mencionemos uno quizás de los más conocidos que es el siguiente varios sacerdotes franciscanos fueron expulsados de Montevideo en mayo de 1811 con la acusación de simpatizar con los rebeldes pero no hay que olvidar que Fray Cirilo de Alameda Ibrea el editor desde el agosto de 1811 de la monárquica Gaceta de Montevideo y un muy firme partidario de Virrey de Río de hecho volvió a Europa con él y después Alameda hizo una carrera eclesiástica muy importante que lo llevó por varios obispados y arzobispados también pertenecía a la Reseráfica o sea que dentro de la propia comunidad franciscana encontramos estas 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 pugnas a veces muy fuertes en 1813 un texto anónimo publicado en Buenos Aires que actualmente uno lo encuentra lo podemos encontrar en el Museo Histórico Nacional en la Biblioteca Pablo Blanco Acevedo criticó duramente la postura de Alameda ese texto a ver si encuentro por aquí el dato de quien era que lo firmaba creo que estaba firmado por ahí que se hacía llamar algo así como un patriota decía criticando a Alameda donde se ha visto que un hijo del pobre y humilde San Francisco le chupe al tesoro público ciento y más duros al mes por andar haciendo de monasillo un despotado asimismo es muy revelador es muy conocida la carta de Gaspard de Vigodet que Gaspard de Vigodet remitió a la Iglesia en diciembre de 1812 dando cuenta de las conductas rupturistas del personal eclesiástico ahora tengo aquí pero es esa carta donde Vigodet va mencionando una serie de curas en distintos lugares de la campaña y todos los que va nombrando directa o indirectamente o están ya volcados a la revolución o no muestran la suficiente adhesión al gobierno monárquico que Vigodet hubiera querido demostrarse pero como se dijo aún aquellos que en principio podían ser catalogados como curas revolucionarios no necesariamente compartieron ideas procedimientos o intensidad de los compromisos revisemos los casos de algunos diputados de la asamblea del año 13 y digo algunos porque además para no hacerlo demasiado extenso a esto se me ha ocurrido que como uno de ellos que es nada más Antonio Larrañaga ha sido y es un objeto de estudio permanente siempre estamos cumpliendo a él y hay muchísima producción en torno a su obra me parecía que era quizás un poco innecesario detenernos en él siendo tan conocido como es y habiendo tanto material disponible acerca de lo que fue Larrañaga antes y después de la asamblea del 13 y entonces prefiero no lo mencionaré sobre todo en un efecto comparativo pero me pareció mejor dedicarle un poco más de tiempo a nosotros clérigos que fueron elegidos como diputados a los que se conocen menos porque algunos en particular como veremos tuvo una actuación en el marco del congreso o de la asamblea constituyente del año 13 bien significativa por eso es que Larrañaga lo dejo afuera no en todo como verás comencemos por uno de los pobladores de la ciudad perdón por uno de los diputados de la ciudad el otro era Larrañaga Montevideo tenía dos representantes que también era oriundo de Montevideo me refiero a Mateo Lucas Vidal y Marina el menor de los cuatro clérigos aquí mencionados nació el 17 de octubre de 1780 y fue hijo del español Mateo Vidal Cález y de la criolla llamó a Francisca Medina y Castellanos el padre era natural de Sanlúcar de Barrameda propietario de Chacras en la zona de Miguelete y de dos casas dentro del recinto Amurallar ocupó cargos en el cabildo desde 1774 a 1803 y participó en la fundación del hospital de Caridad es decir era un individuo socialmente acomodado dentro de aquella pequeña comunidad que era Montevideo en 1794 Mateo fue inscrito en el curso de gramática del colegio de San Carlos de Buenos Aires donde conoció a muchos de los futuros protagonistas de la vida política riocatense entre 1797 y 1799 por ejemplo compartió el aula de filosofía con Manuel Moreno la hermana de Mariana y con Lucas Oves y más tarde la de teología con Santiago Figueredo y Antonio Sáenz en el año 1800 y fue compañero de clase de Bernardino Río Adavia en 1802 accedió al orden sacerdotal probablemente en 1804 para luego instalarse en Charcas donde completó sus estudios de doctorado al parecer no vivió apremiado por dificultades económicas pues sus progenitores que tenía buena posición destinaron 7000 pesos a la fundación de dos obras vías de las que fue beneficiario en abril de 1811 integró con José Yauri y Rafael Sufriategui la perna de candidatos del cabrito montevideano para representar a la ciudad ante las cortes de Cades y al igual que sucediera con la arañaga el año anterior no fue elegida pero en mayo de ese año su situación cambió por completo pues su nombre aparece en una comillas lista que comprende las familias desterradas por el gobierno de Montevideo allí conservaba la propiedad de por lo menos una casa con varias habitaciones alquiladas a dos familias ya que pasó de ser candidato a representar a Montevideo en Cádiz a ser expulsado por apoyar o acusado de apoyar a la revolución se dispone de poca información sobre otro de los diputados Marcos José Salcedo representante de San José y de San Juan Bautista nació posiblemente en la década de 1740 en Buenos Aires alternó la carrera sacerdotal con la política y la enseñanza ámbito en el que parece haber destacado por su severidad extrema fue el primer preceptor que tuvo Bernardino Rivadavia y dio clases de lengua latina en el colegio de San Carlos del que fue vice-rector en 1783 Carlos Galván Moreno biógrafo de Rivadavia subraya el temperamento autoritario de Salcedo y el convencimiento con que aplicaba y cito a Galván aquel conocido apotegma de que la letra consagre su principal recurso pedagógico según este autor era el terror solía recurrir a los castigos físicos y para leccionar a sus alumnos sobre las nociones del bien y el mal lo llevaba a la plaza del fuerte para que presenciara las ejecuciones públicas otro sacerdote Juan Ignacio de Gorri que también tuvo una destacada actuación revolucionaria cuestionó con severidad estos métodos aunque nunca aludió directamente a Salcedo pero todo indica además por la coincidencia en los tiempos de que se estaba refiriendo a él Salcedo fue capitán perdón capellán del hospital de los Beldenitas en Buenos Aires aunque no consta que haya ingresado a esta orden según Cayota habría sido franciscano aunque esto también está por confirmar o por lo menos yo no lo había confirmado al igual que otros de los otros curas aquí estudiados se involucró más directamente en cuestiones políticas a partir de la crisis monárquica y de la revolución en septiembre de 1811 tuvo lugar la elección de diputados y miembros de una comisión asesora de gobierno en la que Salcedo fue el cuarto entre los más votados luego los tres vencedores Feliciano Chiclana Juan José Paz y Manuel de Zarratea confirmaron conformaron el primer triunvirato así que a punto estuvo el clérigo de asumir un gran protagonismo político en abril de 1812 integró además la asamblea provisional e intervino en el proceso que condujo a la instalación del segundo triunvirato en octubre todo esto antes de ser elegido para representar a la provincia en la asamblea constitución finalmente el diputado Juan Damas o Gómez Fonseca representante por Maldonado nació en Buenos Aires en 1763 hijo de padre portugués y madre criolla fue el mayor de seis hermanos galones en una familia de buena posición económica que entre otros bienes poseía 15 esclavos según sus descendientes en un trabajo citado por Carlos Ibarguren Carlos Ibarguren hijo el futuro diputado por Maldonado tenía algún parentesco con Juan Rodríguez de Fonseca aquel hombre de confianza que los reyes católicos habían designado para controlar de cerca a Cristóbal Colón en sus últimos viajes existen algunas dudas sobre su formación académica algunas fuentes lo ubican matriculado en Córdoba y otras en el San Carlos en la década de 1780 en 1788 obtuvo su título de doctor en teología y la ordenación sacerdotal por parte del obispo de Buenos Aires Manuel Asamor y Ramírez se desempeñó en curatos de la capital como el de la piedad y su campaña Magdalena el virrey Nicolás Arredondo firmó en 1791 la orden que asignaba nuevo destino a Gómez Fonseca la parroquia de San Fernando de Maldonado cruzó el río de la plata y asumió su cargo el 9 de enero de 1792 permaneciendo allí casi una década en febrero de 1801 ordenó trasladar la iglesia desde el modesto local que ocupaba a la capilla del cuartel de dragones mientras se construía el edificio que actualmente ocupa la catedral de Maldonado regresó a Buenos Aires en diciembre de 1801 para asumir la rectoría de la importante parroquia de Concepción ganada por concursos en 1799 su nombre figura en el acta del cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 en apoyo a la destitución del virrey Cisneros o sea que igual que Salcedo también los hechos de mayo lo tuvieron como un trotado interdirector las índices anteriores revelan semejanzas y diferencias entre los itinerarios de estos clérigos pertenecían a generaciones diferentes en abril de 1813 ya cuando son designados para cumplir esa función que finalmente no van a poder cumplir Vidal tenía 32 años Larrañaga a quien aludimos para los aspectos comparativos tenía 41 Gómez Fonseca tenía 49 y Salcedo cuya fecha de nacimiento como vimos se desconoce seguramente se aproximaba a los 60 Salcedo había abandonado el colegio San Carlos antes que Larrañaga y Vidal ingresaran como estudiantes pero Gómez Fonseca pudo haber sido alumno suyo debe tenerse muy presente la importancia que alcanzó ese colegio fundado en 1772 por el Virrey Bertis tanto en la formación intelectual y en alto número de futuros protagonistas del proceso revolucionario como en el tejido de las primeras redes de relaciones entre ellos asunto que es de capital importancia para entender las redes políticas que van a sustentar todo el proceso revolucionario posterior tres de ellos pertenecieron al esclero circular o diocesano persisten dudas en torno a la inscripción de Salcedo pero a lo ya señalado vale agregar que en la documentación consultada nunca aparece referido como fray o fraile sus desempeños todos en el ámbito eclesial fueron también diferentes Gómez Fonseca cumplió una extensa labor parroquial en por lo menos tres diferentes lugares entre Buenos Aires y la Banda Oriental mucho menos en lo que también en este plano se conoce sobre Salcedo más allá de su actuación como capellán en el hospital periodístico y no se han encontrado hasta ahora elementos que permitan medir el trabajo pastoral de Mateo Vidal que en principio parece haber sido escaso yo tiendo a pensar que fue prácticamente inexistente el trabajo pastoral de Vidal que hizo otras cosas pero no es por otra parte los diputados por Montevideo con la destacadísima figura de la maniaga y Maldonado eran directamente conocidos por las poblaciones que iban a representar cosa que no sucedió con el representante por San José y San Juan Bautista que no fue párroco en ninguno de los dos lugares y esto que puede parecer extraño no era raro en la época no era raro que fuese nombrado como representante de una población me refiero al río de la Plata pero no solo al río de la Plata que fuese nombrado como representante de una determinada comunidad alguien que o había estado muy poco o directamente no había estado nunca en esa comunidad más adelante trataremos de explicar por qué esto sucedía y se tomaba hasta con cierta naturalidad en cuanto a los mecanismos de elección y sus resultados prácticos existió un contraste entre Gómez Fonseca y sus colegas y vale la pena detenerse un momento en este punto mientras que a la Mañaga a Salcedo a Vidal se los eligió en el Congreso de Tres Cruces el diputado Fernandino no había sido electo en esas instancias sino a través de otras normas dictadas por el triunvirato en octubre de 1812 que había dispuesto a través de esa normativa ese triunvirato y sobre todo en la persona de Manuel de Zarratea que tuvo una gran participación en el torno y seguramente ubica como un un enconado venido de la tiga digamos que el triunvirato a través de esa normativa dispuso de amplias contestades para incidir en los procesos electorales a diferencia de la mañana Gómez Fonseca ocupó su banca fue el único de los electos en la Vidal el Congreso de Abril o en instancias cercanas que finalmente ocupó la banca en la Asamblea de 13 vale dedicar un momento a este asunto porque fue el único de los elegidos en el Congreso de Técnus que formó parte de la Asamblea y lo hizo de un modo singular luego de un proceso electoral caracterizado por ciertas complejidades como por ejemplo los problemas de salud alegados por Gómez Fonseca en enero de 1813 el Cabildo de Maldonado eligió como diputado su ex párroco que por entonces se hallaba como dijimos al sur de la ciudad de Buenos Aires el 9 de abril tomó posesión del cargo los testimonios sobre la participación de Gómez Fonseca en la Asamblea son escasos algo confusos y muestran claramente que su presencia fue bien vista por los adversarios de Antiglas el 30 de abril tres semanas después de incorporarse fue elegido vicepresidente del cuerpo por un mes el redactor que era el órgano de prensa oficial de la Asamblea del 13 no destacó ninguna alocución suya en ese lapso ni después era un diputado silente por decirlo de alguna forma a su falta de intervención en los debates hay que añadir sus frecuentes inasistencias pues al parecer abandonó su puesto durante algún tiempo a fines de junio Artigas comentó a León Pérez que estaba en conocimiento de que el diputado de Maldonado había renunciado sin comunicarlo a sus representantes estos reunidos nuevamente el 7 de julio decidieron votar a la rañaga para sustituirlo el acta correspondiente establece que la elección le damos a Antonio la rañaga se realizó en cumplimiento de órdenes recibidas por tres diferentes conductos Rondón como general el jefe del ejército Artigas como jefe de los orientales y Bruno Méndez como vicepresidente del llamado gobierno económico de la provincia que funcionaba en Canerones cuyo oficio el enviado incluía la renuncia del precitado doctor don Juan Damas o Fonseca pero las instrucciones dadas en octubre para la organización de un nuevo congreso eso que luego sería capilla maciel como mencionamos el gobierno de Buenos Aires puntualizó que Maldonado no podría ser comprendida en esa instancia en esa reunión en la asamblea porque ya tenía incorporado en la asamblea a su representante el propio Rondón que antes había dado directivas para realizar los comicios debió cambiar su orden y señaló en noviembre que la ciudad ya tenía incorporado a la soberana asamblea a su diputado don Damas o Fonseca en síntesis Gómez Fonseca renunció en junio y el pueblo de Maldonado votó en la rañada para reemplazar pero en noviembre reapareció confirmado en el cargo por el gobierno para explicar este aparente contrasentido resulta de utilidad la lectura de una nota sin firma fechada en octubre cuyo doctor habría sido el cura José Valentín Gómez que era uno de los secretarios de la asamblea es un dato que aportan Washington Reyes Abadí Oscar Bluquera y Tabaré Meloño en aquel muy leído por todos nosotros trabajo que es el ciclo artiguista esa nota anónima advertía arrondó que comillas Artigas procuraba que se hiciera un nuevo nombramiento de diputado por Maldonado lo que debía precaverse porque difícilmente vendría otro más atemperado al sistema de unidad ni más pacífico que Gómez Fonseca es decir difícilmente vendría otro sacerdote tan afín al gobierno de Buenos Aires como el que había renunciado y ha sido confirmado después es dable suponer que el prevítero había efectivamente abandonado una banca a la que accedió en enero del 13 en la que actuó de manera anodina y a la que regresó quizás no por deseo personal sino por conveniencia del gobierno que parecía necesitarlo por su docinidad y apego al sistema de unidad impulsado por el gobierno en oposición a la idea de soberanías múltiples promovida por el artiguismo y sus efectivos clérigos el diputado permaneció en la corporación hasta su clausura su nombre puede verse junto al de los demás diputados en los dos últimos manifiestos emitidos en enero de 1815 bueno en alguna publicación anterior he señalado que esta hipótesis sobre las razones del reingreso de Gómez Fonseca a la constituyente se relaciona con otras que refieren a la elección del conjunto de diputados y acá se intenta explicar un poco cómo era esto de que pueblos nombraban diputados a los que no conocían entre los criterios dominantes a la hora de escogerlos primaba y acá estoy citando a la frega la elección de personas con antigua vinculación en la capital en Buenos Aires destacando miembros del clero doctores en leyes con manejo de la normativa del hacer político de los resortes institucionales como perfiles predilectos de los pueblos orientales y de los de otras provincias como decía esto no era solamente del territorio oriental ni va a ser solamente ahora si uno mira por ejemplo la lista de diputados que van a integrar el congreso constituyente que se reúne en Buenos Aires en 1824 1827 se va a encontrar con un montón de diputados que representan a provincias no ya pueblos sino provincias de las que no son orígenes un caso señalado por ejemplo es el de Santiago Vázquez en Montevideo ahora no recuerdo pero creo que fue diputado por Salta o por Jucuy una de las provincias del norte esto pasaba mucho una mirada a la trayectoria de los clérigos representantes confirma este acento los diputados recibieron instrucciones más o menos precisas con las que debían orientar su acción política y parlamentaria sin que fuera indispensable la existencia de un previo vínculo directo personal entre ellos y los pueblos que al menos formalmente representaban pero además de no existir este vínculo lo más usual era que muy rara vez los diputados rindiesen cuentas a los pueblos que representaban sobre las cosas que habían hecho en las asambleas o en los congresos o sea no era lo que llamaríamos un legislador mandatado recibieron algunas instrucciones generales a las que más o menos trataban de ajustarse para desarrollar su labor y poca cosa más o nada más desde esta perspectiva es particularmente interesante lo ocurrido con Salcedo quien probablemente nunca estuvo en ninguna de las dos villas que representaba San Juan Bautista y San José lo que le otorgaba que le otorgaron y esto es una cita del acta en la que se lo nombró poder bastante para cumplir y desempeñar las augustas funciones de su cargo o sea representar un pueblo que no lo conocía ya como para o ya estamos en tiempo a manera de pílogo militar de salud con el medio final relacionado con todo esto como se ha visto existen abundantes pruebas de la fuerte participación del Estado especiástico en la caída del régimen colonial en la construcción de Estados republicanos tempranamente destacada por José María Salazar que es jefe del apostadero que hicimos referencia a su rato desde 1810 los cléridos ganaron notoriedad como articuladores entre el poder político y la ciudadanía con lo cual creció considerablemente su capacidad de inclinar la opinión pública en una determinada dirección en la primera etapa marcada por la división fundamental entre sacerdotes legitimistas y rebeldes o revolucionarios perdón a la primera etapa marcada por esta división siguió un proceso de realineamientos dentro del segundo grupo con aproximaciones más o menos expresas a las diferentes orientaciones políticas e insurreccionales las instrucciones emitidas por el poder ejecutivo con sede en Buenos Aires antes del congreso de Capilla Maciel enfatizaban la necesidad de que los párrocos accionaran para atraer a la causa solamente y cito a vecinos americanos y demás notoriamente adictos al sistema patrio eso será a lo que había que reclutar esto forma parte de las instrucciones impartidas por Rondó en diciembre de 1813 desde un punto de vista distinto también Artigas tuvo plena conciencia de esta realidad sus concepciones sobre los beneficios y perjuicios que podía acarrear la acción revolucionaria del personal religioso parecen haberse radicalizado a partir de estos acontecimientos de 1813 y su mayor cercanía a José Benito Monterroso su secretario personal desde agosto de 1814 acá cito a Artigas dirigiéndose al cabildo nuestra señoría no ignora el influjo de los curas esta es una carta al cabildo de noviembre de 1815 y cuánto por este medio adelantó Buenos Aires para entronizar su despotismo por ello puso énfasis en que los recién llegados de la capital debían mandarse mudar inmediatamente para ser sustituidos por algunos sacerdotes patricios recuerden aquello de Patricio Saraceno Artigas los queridos Patricios a quienes se podía se podía confiar la cura de almas sin que se perjudicara y cito a Artigas nuevamente con su influjo lo sagrado de nuestro sistema bueno dejo por acá muchas gracias agradecemos entonces a Wilson González su tan amena exposición la brillante exposición que nos hizo sobre sobre el tema entre la monarquía y la república comentario de algunas trayectorias eclesiásticas en el territorio oriental queda abierto entonces un momento para preguntas comentarios que quieran revisar críticas si trabajaste un poco algo sobre el Colegio de San Carlos de Buenos Aires en la en la concertación de esos vínculos que son que se reiteran continuamente y si has visto a Luis Chorbo a ver la primera parte de tu pregunta no no me he trabajado digamos que era una de las cosas en las que que más entusiasmo me generaba cuando por cuestiones de carácter profesional y docente medio que me bajé de estos temas pero la figura de Chorbo es muy importante entre otras cosas no solamente por el papel que jugó en el ámbito eclesiástico político y cultural bonaerense sino también por los contactos directos que tuvo con los orientales todo Iquica que fue Chorroarín por ejemplo el que le ofreció a Damaso Antonio Larrañaga ir como subdirector de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires estuvo allá trabajando un tiempo y aparentemente fue de ahí que Larrañaga se trajo la idea de hacer algo parecido aquí pero no mucho más que eso lamentablemente no tengo mucho más para agregar pero pero sí es muy evidente porque aparte es una institución que aparece todo el tiempo porque está muy íntimamente ligada a todo el proceso formativo de la élite política de colonial tardía y revolucionaria durante mucho tiempo además el colegio a confrontación de la Universidad de Buenos Aires en 1821 el colegio San Carlos es prácticamente la principal institución educativa de todo el estuario rioplatense entonces cualquiera que quisiera hacer algún estudio más o menos profundo digamos pasaba por el San Carlos los que pertenecían a familias un poco más adineradas podían darse el lujo de saltearse el San Carlos e ir directamente a Córdoba o eventualmente a Europa pero quienes no tenían esa posibilidad pasaban todo por allí hay un trabajo creo que es de Juan María Uquierres trabajo muy viejo en la colección de documentos de finales del siglo XIX donde están por ejemplo las listas de estudiantes de San Carlos fueron muchísimas muchísima gente pasó por ahí mucha gente muy conocida mucha gente que uno encuentra en la revolución a cada rato y bueno como vimos Juan de Ocho fue un compañero de estudio amigo de la infancia prácticamente ese es un dato que a veces no lo tenemos en cuenta a la hora de explicar los procesos revolucionarios pero un proceso revolucionario el compañerismo la amistad es un elemento clave lo que pasa es que nos cuesta documentarlo hay trabajo sobre el San Carlos pero yo no he no he entrado mucho en ese tema en ese tema Wilson sacándote un poco de la política a las bases materiales la concluya sustentación de la que tuve hasta el principio ha sido un tema muy importante durante el periodo colonial del siglo XIX las capellanías ¿qué rol cumplían en este tema? bueno un rol fundamental porque muchas veces el gran puedo creer que no me refiero a las capellanías militares claro las capellanías de Misas exactamente la que lo tuvieron capaz que conviene recordar que desde la época del concilio de Trento estaba establecido que los clérigos para ordenarse tenían que tener podían tenían que estar en condiciones de certificar que tenían unos ingresos que les iban a permitir dedicarse solamente a la labor pastoral y nada más eso era para evitar por ejemplo episodios en los que aparecían sacerdotes haciendo cosas como por ejemplo ser contadores de empresas agrícolas ese tipo de cosas siempre recuerdo un término que se usaba muy antiguamente que era evitar que los sacerdotes se dedicaran a granjerías vergonzosas esa era un poco la expresión que se utilizaba y para que lograra y para que se garantizara ese ingreso uno de los mecanismos a los que se recurría era la capellanía de Misas que era una fundación que llevaban adelante otros créditos pero en general las familias de laicos en ese proceso que ha sido definido por José Pedro Barrana que todos conocemos como un proceso de espiritualización de la riqueza mediante la cual personas muchas veces por medio testamentarias pero a veces no no se llegaba a la instancia testamentaria sino que mucho antes procedían a separar una parte de sus bienes para fundar una capellanía que era una fundación bastante particular porque no hay que pensar que era una especie de entidad financiera o algo por el estilo o sí en qué consistía la fundación de una capellanía una persona X disponía de una cantidad de dinero para que fuera puesta a réditos y que con esos réditos obtenidos anualmente hubiera un ingreso fijo destinado a una persona que estaba haciendo la carrera sacerdotal y a la que se quería beneficiar con un ingreso fijo para poder garantizarle el cumplimiento de su objetivo que era ordenarse sacerdote y ejercer como tal muchas veces el beneficiario era un hijo de esa familia que fundaba una capellanía pero muchas veces no está lleno de casos de capellanías fundadas por ejemplo por familias que no tenían hijos que los habían perdido o no tenían ningún hijo que quisiera seguir la carrera sacerdotal y entonces fundaban capellanías para otros ¿sí? ¿y en qué consistía? bueno digamos que se invertían 2.000, 3.000, 4.000 pesos había capellanías con sumas altísimas de 8.000, 10.000 pesos que para la época era ya vimos que uno de los principales funcionarios del régimen colonial montevideano o bonaerense ganaba 1.200 pesos por año o 2.000 pesos bueno había fundaciones piadosas que ingratían el doble triple y entonces se invertía generalmente en propiedades inmuebles entonces el dueño de un inmueble tomaba ese dinero y garantizaba que iba a pagar un interés que nunca podía exceder el interés digamos autorizado por la institución eclesiástica y ese interés iba pagando periódicamente la persona que tomaba el préstamo era lo que le garantizaba una especie de salario al sacerdote bueno las capillanías para hijos de familias pobres para que hijos de familias pobres pudieran ordenarse al sacerdote eran fundamentales eran fundamentales había otro tipo de fundación pero las capillanías de misas eran muy importantes también había otros mecanismos pero porque además cuando la capillanía tenía una fundación baja no alcanzaba solamente con los réditos de esa inversión para que el beneficiario tuviese digamos una situación por lo menos desahogada nadie aspiraba a hacerse rico con esto pero lo que se aspiraba era a poder vivir más o menos decentemente con aquellos fondos y entonces había que recurrir a otro tipo de digamos de otra clase de recursos pero un poco para cerrar tu pregunta la capillanía de misa es la capillanía son una institución clave pero no solamente para el beneficiario sino que también lo es para el fundador porque digamos que era bien visto dejar por vida testamentaria una parte de los bienes esto de espiritualizar la riqueza era bien visto que parte de los bienes obtenidos a lo largo de la vida fueran espiritualizados como una muestra de agradecimiento y de alguna manera como devolver a la sociedad esos recursos que se habían ido copiando a veces de manera muy apuntada a lo largo de una vida por eso es que había personas con mucha capacidad económica que fundaban varias capellanías y después venían todas las las mandas testamentarias o sea todo lo que se disponía en esa capellanía porque solamente se fundaba una institución de estas con un capital tal o cual sino que también por ejemplo se agregaba en la fundación que el beneficiario tenía que hacer cosas como por ejemplo rezar una cantidad de misas por el alma del fundador y de la familia del fundador durante un cierto tiempo o sea como que era una especie de inversión que podía beneficiar a todos al joven que estaba haciendo su carrera sacerdotal para lograr ordenarse pero también al que disponía de esos fondos para hacer la fundación de alguna manera le garantizaba que los rezos por su alma iban a existir una vez que pudiera fallecir o sea que era una especie de articulación de intereses que se apuntaba que fuera beneficiosa para todos los que participaban de la operativa Wilson quería preguntarte si en relación al cura Ortiz y su biblioteca pudiera salir de la documentación que a veces fungía como bibliotecario con esa palabra o si lo viste en Tapas António La Bañada entre Buenos Aires en haber trabajado en la biblioteca en la fundación de la biblioteca pública de Buenos Aires y la nuestra y si pudieras decirme cómo reconstruiste de tus fuentes a los Vidal a Mateo Lucas Vidal y a su papá ajá con respecto a lo primero la pregunta es si Ortiz fue el bibliotecario de sus propios libros digamos o si tuvo como una especie de digamos de actividad paralela a la parroquial no si fue bibliotecario de su propia biblioteca que no te digo ni que sí ni que no porque no he visto ningún documento que además hay pocos documentos sobre Ortiz más o menos lo mencioné ahí a la pasada un personaje muy importante pero muy importante y puede sorprender que nunca haya habido un estudio monográfico sobre Ortiz pero es que hay muy poca documentación sobre Ortiz la que hay está dispersa y la que de su propia escritura es escasísima yo alguna vez leí capaz que me equivoco con el nombre pero creo que va por ahí en algún lugar leí que quien había llegado en cierto momento a reunir documentación como para como para hacer una biografía del padre Ortiz era el padre Villegas pero no sé no publico nada acerca de eso pero ¿dónde está esa documentación? que conozco por completo también hay una cuestión que aquí está el archivo de él ¿alguien ha trabajado con el archivo de él aquí? yo no subí porque capaz que me estoy dibujando de la ley no sé en el sentido que yo pregunto pero no capaz que me estoy dibujando en la Villegas pero me suena que era él sí que en algún sitio leí que había logrado juntar papeles pero también no olvidemos que bueno Ortiz era de Buenos Aires todo indica que el único de la familia que vino acá fue él entonces digamos que también un poco por eso un poco por los conflictos que mantenía con el gobierno Montevideo pero tampoco también porque su familia estaba allá y viajaba muy seguido y quizás haya documentación allá y uno puede pensar que en aquel famoso este incendio del 55 cuando abrió el Olimpado de Buenos Aires que se perdió una gigantesca cantidad de documentación capaz que ahí no lo sabe y después con respecto a la reconstrucción ¿de cuál de estos sacerdotes me dijiste? Mirá de los que hay Mirá dejame mirar un poco las notas al tiempo porque me las traje no sé bien porque pensé que alguna consulta al respecto podía surgir pero también por ejemplo hay algunos textos que son como de referencia pero que esos textos a su vez muchas veces no son a veces no hacen de todo completa la referencia documental por ejemplo el estudio sobre el clero de 1800 de toda la tigarraga ¿no? bueno muchas veces proporciona información y lo dice donde lo tuvo eso obviamente no voy a pensar que lo está inventando pero para el investigador es una pena que esté el dato y no esté la fuente no esté el origen de ese dato pero mirá en el caso de Vidal datos por ejemplo en Apola genealogía ¿no? que Apola es en términos genealógicos la cosa más maravillosa que se ha hecho y se hará en nuestro medio es ese trabajo la génesis de la familia elaborada por Apola o sea hay datos allí después bueno he visto documentos en el archivo Artigas documentos de la actividad este texto que yo te decía este texto de Gutiérrez de 1868 que mencionaba recién que ya te menciono cuál es comentó Chau Es un texto del año 1860 He dicho la referencia que tengo acá Que se ve que traje la abreviatura en la nota Y no lo traje en la biblioteca Lo que sí recuerdo O si te interesa En su momento ese texto lo encontré Íntegro en Google Books Y ahí fue donde pude ver esto que mencionaba hace un rato Acerca de la cantidad de gente que pasó por el grupo de San Carlos Lo mismo que las listas De estudiantes de San Carlos También las encontré en Internet Hay mucha documentación que la encontramos ahí Pero Lo que he visto En respecto a Ortiz Sí he visto Queja de Ortiz De que había prestado otras cosas Por ejemplo utensilios domésticos Y no se los había devuelto Por ejemplo Uno de los conflictos que tuvo con el cabrito Fue porque Lo acusaban de no haber iluminado lo suficientemente La casa parroquial Cuando cumplía años Fernando VII Y creo que en ese caso Uno de los argumentos que daba Ortiz Era que había prestado los candelabros Y no se los había devuelto Esas son las cosas que hacen lamentar Que no haya más documentos Ortiz Porque se ve que tenía Tenía un toque Tenía un perfil interesante Gracias ¿Alguna otra pregunta? Muy bien Entonces Bueno Agradecemos Yo rezo la atención Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Entonces a Wilson Muchas gracias También a Pedro Fernando Ignacio Muchas gracias A todos Por su presencia Y esperamos mañana El segundo día De congreso Aplausos